¡Suscríbete al canal! Estamos en vivo con estas imágenes, lo que te regala Mendoza, esta postal, esta imagen, realmente impresionante, muy pero muy bonito, este regalo para nuestra vista, para nuestros ojos. Bueno, en casa seguramente ya un poco más despiertos, podríamos decir. Ya vamos pensando en la comida, vamos pensando en el mediodía, dejamos el desayuno, muchos ya fueron a votar y ahora comenzamos a pensar, los que tienen la posibilidad, en el asadito a las pastas. Claro, por eso, viste que veíamos largas filas recién para ir a votar, habrán dicho, bueno, vamos y después ya listo. Ya te olvidás, vas conmigo y te olvidás. Claro, nos quedamos tranquilos y no tenés que ir con el almuerzo acá, viste, del matecito, entre la sobremesa y el mate. Apurarle al fuego, dale que tú quieras votar. Bueno, quien está lista es nuestra compañera, pero primero nos vamos a nuestro móvil. Ahora, Sofía Fernández. Bueno, reiterados, buenos días, estamos aquí en Chacras de Coria, en la Escuela Teresa O'Connor, y estamos con Patricia Jiménez, ella es candidata a Diputada Nacional, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días a todos, bueno. Buenas de mañana. Sí, usted me decía recién, está mejor la mañana que en otras ocasiones. Sí, hace un mes estábamos aquí muertos de frío y está mucho más lindo, el sol está precioso, así que una jornada hermosa, esperemos que se desarrolle así de linda como se ve, que tengamos un día democrático, celebrando los 40 años de democracia con mucha calidad cívica por parte de los mendocinos. ¿Ha tenido novedades acerca de cómo se han desarrollado los comicios en otros lugares, sobre todo si ha habido faltante de boletas? Sí, hubo una mesa en capital donde hubo faltantes de boletas en la urna, así que bueno, hubo que esperar que se pudieran reponer, pero en líneas generales ha sido una jornada sin ninguna alteración en las distintas mesas de las cuales he tenido noticias. Bueno, mucha gente al menos en este establecimiento y mucha gente que está votando en este momento. Sí, muchísima gente votando y eso habla de lo que hemos pedido nosotros y ustedes, la prensa, hemos insistido mucho en que es muy importante que quienes sean elegidos tengan, digamos, un caudal de votos que los haga fuerte para tomar las decisiones que necesita este país. Así que bueno, ojalá que así sea, que terminemos el día y digamos que tenemos un 80% de gente que votó sería hermoso. Bueno, ya usted estuvo ocupando una banca como diputada nacional hace unos años atrás. Sí, hace 10 años estaba iniciando este camino y bueno, fue una época difícil, los primeros dos años sobre todo, el país arrancó en el 2015 y bueno, hemos tenido nuevamente un deterioro en las variables macroeconómicas que esperamos que nuevamente se puedan resolver y sobre todo porque en este momento Mendoza tiene el corazón muy puesta en esta elección. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a votar. Muy bien, gente. Bueno, ahí estábamos escuchando a Patricia Jiménez, ella es candidata en segunda línea después de Lisandro Nieri y bueno, ya está por emitir su voto en la misma escuela donde va a votar Omar Demarchi. Sí, estamos esperando a que llegue, nos dicen que ya estaría por llegar, estaba previsto que lo hiciera a las 12, así que mira, recién estaba viendo a su prensa para ver si nos hacían señas que ya había llegado Omar Demarchi, así que bueno, estamos esperando que llegue para poder entrevistarlo. Por ahora está tranquilo la puerta, pero sí hay mucho movimiento de votantes, le vamos a pedir a Ruro, nuestro camarógrafo, que muestre la cantidad de personas que hay. Sí, hay filas, hay mucha gente en este establecimiento, quizás ahora que ya el solcito ha calentado un poquito el ambiente, la gente va a votar a los establecimientos, que hemos visto que al principio, en la mañana muy temprano, muchos preferían no ir a votar, también por el frío. Pero ahora se ve mucho más movimiento, aparte de domingo, te quedan un poquito más en la cama, aprovechás, no es día laborable. Y sí, 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 tal cual, tal cual, te dan ganas de quedarte un ratito más. No sé si ustedes, ustedes me dicen que quieren que... En un ratito volvemos con vos, Sofí, en un ratito volvemos con vos, volvemos con vos para ver a la espera de Omar Demarchi, que también llega a votar a esa escuela donde se encuentra nuestra compañera Sofía Fernández, pero la farándula o los famosos también se manifiestan en estas elecciones. Sí, todo el espectáculo, Rodi, vamos. Adelantábamos algo hace minutos nada más, decíamos, Susana Jiménez no va a votar, está en Uruguay, en su casa de Punta del Este, en la mansión extraordinaria que tiene Susana en ese país, y tenía todas las intenciones de viajar a votar, y le dijeron que los radicados en otro país no votan, en las PASO, si en las nacionales, si en las generales. No me acordaba de ese dato. A mí era un dato que no teníamos y nos pareció muy llamativo, que no puedas votar por ser residente argentino, residente en otro país, no pueden votar en las PASO, no tienen permitido votar en las PASO, pero sí pueden votar en las elecciones generales. Así que decidió a último momento, claramente, si no va a poder votar, no viajar a la Argentina y no votar en estas elecciones. Rarísimo eso. Se enojó, raro. Rarísimo también, porque si vos sos ciudadana argentina, ¿por qué no podés votar? Perdón, a pesar de que Susana tenía un voto cantado. Elegante, está todo un operativo para ir a votar. ¿Se enojó? Perdóname, ¿se enojó Susana o no? No, no, no. ¿Publicó algo? No, pero aclaró que su voto era cantado, porque ella ya había comentado por quién iba a votar, era un voto ya dicho verbalmente por la mismísima Susana Jiménez, pero no va a poder votar. Al ser residente en otro país, en este caso en Uruguay, no tiene permitido votar, así que no votará en estas elecciones y sí votará en las próximas, en las elecciones generales. Entonces, quien sí fue a votar fue Elegante, que hizo valer su derecho para ir a votar, es un derecho que él tiene, está detenido en DDI, que es la Dirección Nacional de Investigación Criminal, en este caso en la DDI de Quilmes. Tiene más custodia que el presidente Elegante. Tiene más custodia que un presidente, tenía alrededor de ocho patrulleros que lo acompañaron desde la DDI de Quilmes hasta el colegio donde le tocaba votar. ¿Para tanto la custodia? ¿Por qué tanto? Supongo que porque puede haber peligro de fuga, digo, mejor un error por exceso y no por defecto, ¿no? ¿Lo paga Elegante el operativo? No, 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 lo pagamos todos nosotros. Lo pagamos los argentinos, qué bueno. Pero es su derecho, ¿eh? Hizo valer un derecho a votar que no lo podía hacer en la DDI de Quilmes, donde está detenido. Y que fuese un preso de alta seguridad, ¿viste? Además, el operativo se ve más grande todavía porque lo siguieron todos sus amigos, sus amigos más cercanos y allegados que no lo pueden ver tan asiduamente, decidieron acompañarlo. Y además salieron todos los vecinos de la escuela donde le tocó votar, salieron todos los vecinos a observarlo un poco y a ver a Elegante, que desde el 6 de junio que está detenido, no había información sobre Elegante, no había una foto. Se había filtrado una foto que después se dijo que no era... Que estaba mucho más delgado. Exactamente, pero se dijo que no era actual esa foto. Ahí lo ven, se lo ve un poco como siempre. ¿El que está tomando mate? No, mentira, es un chiste, no. Estaba tomando mate también Elegante. No, 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 va adentro, ahí se lo ve adentro de la patrulla. ¿Habló? ¿No dijo nada? No, no tiene permitido hacer declaraciones. Y además el nivel de custodia que tenía hizo que solamente se pudiera tener esta imagen. El operativo hizo que entrara en la camioneta que fue trasladado adentro de la escuela. El portón se cerró y de ahí no hubo más imagen de Elegante. Votó y volvió a salir luego de emitir su voto. Ahí ven el operativo, está a punto de salir. Ese fue lo que sucedió hace apenas una hora, una hora y media. No, pero totalmente, eso era una comitiva presidencial. Viste cuando vos decís... Tremendo. Tremendo, obviamente iba un presidente, un diplomático, no sé. Bueno, en este caso va Elegante. Elegante. Ya fue. Ahí va un famoso, dicen. Claro. Ahí va un famoso, sin ningún lugar a dudas. Votó Elegante, no vota Susana, es lo que tenemos hasta ahora. Enseguida hablamos un poquitito de Charly García, ¿les parece? Me encantó. Que no va a poder votar, pero enseguida contamos un poco. Gracias, Rodi. Bueno, y de aquí nos vamos directamente a El Tiempo, porque lo seguimos de cerca. Como los comicios de este domingo también seguimos de cerca, Mariano García y El Tiempo. ¿Cómo le va? Dale, todo lo que tenés que saber. Mariano. ¿Qué tal, Sergio? Gisey, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Mejor porque subió la temperatura. Sí. Y en Gran Mendoza, donde menos subió, ojo, porque San Rafael está ya con 18 grados, Malargue con 15, así que nosotros estamos un poquito atrás en temperatura. ¿Por qué esta diferencia, Mariano? Porque no está soplando mucho viento norte y porque alguna nube un poquito más espesa nos cubrió a nosotros y no al centro y sur de la provincia. Así que la temperatura ya está subiendo, ya está un poquito más agradable, me insisto, tal vez no tanto en este momento en Gran Mendoza, pero para el resto de la provincia ya está como para, si salimos ahora, dejar la campera de lado, a menos que tengamos mucha sombra en el camino. Pero esas son las condiciones. Las mínimas estuvieron entre 2 grados bajo cero en el sur y 3 grados acá en Gran Mendoza. Ahí, pues en todos los departamentos, en el medio. Obviamente, Valleduco un poquito más bajo, temperaturas ya de 4 o 5 grados bajo cero, pero bueno, fresco y ya temperaturas por encima de los 10 grados en toda la provincia y en varios departamentos bastante por encima, por encima incluso de los 15. Así que ya estamos en temperaturas agradables, sobre todo si salimos y vamos por el lado del sol. ¿A cuánto llega la máxima para hoy aquí en el Gran Mendoza? Más o menos entre 20 y 22 grados. En el sur, sobre todo en lo que es San Rafael, seguramente, San Rafael General Alvear, seguramente sea un poquito más alto porque se va a sentir más el viento del sector norte. Después, en la zona de Valle de Uco, donde menos se va a sentir este viento, tal vez tengamos una máxima también entre 20 y 22 o 18 y 22, teniendo en cuenta por ahí que Tupungato queda un poquito más aislado de lo que es el viento. Sí. Y bueno, Gran Mendoza, ya le dije, 20 y 22. Así que, temperaturas agradables. Perfecto, me encantó. Ayer repaso por el Valle de Uco, lo que nos estaba contando Mariano también. Dijan, mirá vos, me sorprende para el martes de 27 grados. Y sigue el viento del norte. Claro. Exacto. Ah, bien. Bien. Bueno, o sea que el martes ahí va subiendo la temperatura desde hoy hasta el martes. Y allí el panorama para lo que decías recién del Gran Mendoza. Exacto. Y después, ojo, el resto de la semana no se crean que va a ser así porque miércoles ya empieza a cambiar, ya se empieza a nublar a la noche y el jueves ya va a estar bastante nublado, igual que el viernes. Así que, pero bueno, eso lo vamos a seguir en la semana. Solo para los ansiosos, les dejo ya ese dato. Agua, lluvia, no se ve nada. Lluvia puede ser el jueves en los sectores pegados a la precordillera, pero lloviznas. O sea, no, en cuanto a acumulado realmente poco. Sí, vamos a esperar nevadas en alta montaña que, bueno, a la larga va a llegar a lo que es el llano. Pero, bueno, está bueno que ocurra, pero no en este momento, no una cantidad importante de precipitación para lo que es el llano. Ah, perfecto. Bueno, hace mucho que no llueve, ¿no? Viste que siempre nos preguntamos, sobre todo con esta intensidad del sonda que ha estado permanentemente ahí sobrevolándonos, o también haciendo estragos, todos nos decimos, ¿cuándo llueve? Mucha tierra, mucho viento, poca agua. Claro, poca agua. Propio de la época, Mariano. Exacto. Sí, sí, sí. En Mendoza estamos acostumbrados a que pasen meses sin llover. Eso hace que sea un poco más peligroso tal vez cuando sopla sonda o cuando hay un frente frío muy intenso porque deja como uno o dos centímetros fácil de polvo. O sea, no es tierra, como no hay agua como para que la siente, queda polvo y eso se levanta y por eso también se refuerza la reducción de visibilidad cuando el viento es elevado. Pero bueno, es nuestra climatología, es como vivimos y por suerte Mendoza se ha adaptado muy bien realmente. Hay que tener en cuenta, siempre destaco cuando me vienen a visitar de Buenos Aires, saben que soy de allá, el hecho de decir, todo árbol que vos veas que sobrepase la altura de tu cabeza, todo eso es gracias al hombre, todo eso es gracias a los mendocinos que han logrado distribuir esa poca agua que tenemos lo suficientemente bien como para formar oasis. Bueno, a cuidarla sobre todo entonces, con esta información que nos das, con más razón a cuidar cada uno, a ser más consciente del lugar en el que estamos y lo importante que es este recurso. Muchísimas gracias. Te vemos en un ratito. De nada, chicas. Mariano, con toda la información del tiempo. Y de aquí a nuestro móvil. Vamos. Sofía. Sofía Fernández, ahora sí tomamos contacto con vos. Bueno, aquí continuamos esperando la llegada de Omar de Marchi, que se ha demorado unos minutos, nos decían que ya está por llegar y al menos en lo que va de este establecimiento ha votado mucha gente, casi más o más, mejor dicho, del 25% del padrón, por lo tanto es un porcentaje considerable ya casi al mediodía de esta jornada. Decíamos, muchos han sido los que han decidido ir a votar recién al mediodía. Miren las filas, hasta con el perrito vienen a votar. Le vamos a preguntar acá. Hola, buen día. Estamos en vivo para acá. Y bueno, miren hasta con la mascota. Sí. Vienen a votar también. Sí. Pet friendly los comicios. Bueno, ¿con expectativas? La verdad que no, o sea, un día normal, un día normal. Bueno, pero es importante venir a votar, ¿no?, como responsabilidad civil. Sí, hay que venir, no queda otra. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ahí estábamos escuchando a algunos. A ver, si les parece, vamos a preguntarle a la gente cómo espero también. Es un día importante, ¿no?, para todos a nivel democrático. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, una responsabilidad, la de venir a votar. ¿Cómo estás viviendo esta jornada? Sí, la verdad que es bastante difícil porque no, la verdad que yo personalmente no me siento muy representado por nadie. pero bueno, la decisión hay que tomarla y somos responsables de cada uno de tomar sus propias decisiones. Muy bien. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ahí llega Omar Demarchi. ¿Llegó, llegó? No, no, vamos directamente con Omar. Ahí está llegando, así que vamos a esperar unos segunditos nada más. Dale, tranquila, dale, lo esperamos. Sí, sí, sí. ¿Lo vas a esperar allí? A ver, ahí está, ahí está por llegar. Unos segunditos nada más. Sí, se ve movimiento en la puerta. Ellos nos estaban informando, sí, nos estaban informando desde la prensa de Omar Demarchi que estaba allí llegando al establecimiento. Bueno, Sofía. Nos han pedido que abordemos en el interior. Sí. Sí, ¿sabes? Mientras esperamos que llegue ahí Omar Demarchi, vamos también, estaría bueno cuando vaya saliendo la gente de votar a los que van saliendo, hacer esta gran encuesta porque justo nos toca con un sistema distinto, el sistema anterior, ¿no? Fue con boleta única. Tal cual, tal cual. Bueno, la gente se demora más, dice, y también porque hay muchos que cortan boleta, están otros que quizás no tienen el voto decidido. Ahí llegó Demarchi. Por lo tanto, eso es lo que les implica que se lleve más tiempo dentro del cuarto oscuro. Exactamente, ahí llegó Omar Demarchi. Está hablando con Mechillano, ustedes ahí lo están observando. Él va a llegar acá, donde estamos apostada a la prensa, así que lo estamos esperando para que llegue a este lugar y le vamos a hacer algunas consultas. También ustedes van a tener la oportunidad de preguntarle a Omar Demarchi lo que ustedes requieran desde el estudio. Dale, hablando con algunos colaboradores allí, algunos datos que debe tener con respecto a cómo viene esta media mañana. Claro, vino Mechillano a acompañarlo porque ella estaba en otro establecimiento, recién hablábamos con ella, estaba ella en un establecimiento de Carrodilla, ahora estamos en Chacras de Coria, a escasos metros de la plaza distrital de Chacras. Así que, bueno, ahí llega Omar Demarchi para que nos cuente cómo está viviendo esta jornada de elecciones que se está viviendo a nivel país. Con total normalidad se han llevado adelante los comicios en este establecimiento. Y aquí estamos con Omar Demarchi. ¿Cómo está, Omar? Muy bien, ¿cómo están? Bueno, llegando a votar hay mucha gente que le va a tocar hacer fila. Sí, hay mucha gente, sí, sí, sí. ¿Cómo está viviendo esta jornada? Bien, 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 claro, con mucho contacto con fiscales y referencias en los diferentes departamentos. La primera reflexión es pedirles a todos los mendocinos que vayan a votar. Son momentos complejos, con problemas pueden haber enojos y se comprenden, enojos con el gobierno nacional, enojos con el gobierno provincial, pero hay que ir a votar. Este es el día en el cual la política se calla y hablan los ciudadanos a través del voto. Así que, primero en la comprensión de que alguien va a gobernar siempre. Tratemos de influir para que esa persona que gobierne, hayamos influido para que eso suceda, porque siempre va a haber alguien sentado tomando decisiones por nosotros. Así que, nada, un día de reflexión importante. 40 años de democracia con muchas deudas sociales. Yo no soy de aquellos que creen que, viste, 40 años de democracia, qué felicidad. No, 40 años de ejercicio cívico que exige desde la política respuestas que aún no se dan o que están pendientes, con mucha pobreza en la nación y en la provincia. Así que hoy tiene que ser un día de reflexión serena y de que ir a votar, hay que ir a votar. ¿Cree que los asesinatos de esta semana van a influir en los resultados? Mirá, lo que ha pasado esta semana es lo que viene pasando todos los días de hace muchos años. Obviamente, cuando ocurre cerca de un acto electoral es como que tiene una mayor repercusión, pero la inseguridad que vive el país y la provincia son espeluznantes, ¿no? Bueno, allí estamos escuchando la palabra de uno de los candidatos a gobernador por Unión Mendocina. Estaba llegando también, todavía no efectuó su voto, pero allí estaba dando su panorama, su reflexión con respecto a esta jornada. ¿Habla también el gobernador de la provincia? Nos vamos a otro de nuestros móviles. La palabra del gobernador Rodolfo Suárez. Yo creo que va a influir en el voto, creo que los hechos que han ocurrido producen muchísima indignación en la gente, muchísima frustración, muchísima desolación, muchísima impotencia. Y bueno, nosotros tenemos que salir de ese estado en la Argentina para progresar, para que haya casualmente más seguridad, mayor empleo, que la gente viva mejor. Y bueno, la herramienta que se tiene es votar e ir a votar. Recién me preguntaban por la baja concurrencia, no tengo en este momento cuál es el porcentaje en el país, es muy difícil saberlo, pero bueno, que la gente vote porque es la herramienta que tiene para expresarse, no hay de otra. En el S.B. de Buenos Aires van a ascender hasta las 19 horas, ¿acá podría suceder algo así? Bueno, la elección de Buenos Aires, no sé si te referís a Cava o a provincia. Bueno, en Cava hay un sistema electoral que tiene que votar con dos urnas, que tiene una complejidad que aquí no ocurre, así que en principio no. ¿Qué le dice a los mendocinos que ya han concurrido, qué le dice a los mendocinos que están concurriendo por segundo o tercera vez a votar y que todavía tienen que ir a las urnas varias veces más? Bueno, primero es la herramienta que hay para decidir sobre nuestro futuro, porque en definitiva lo que ocurre es eso, se elige una cosa u otra cosa, se elige lo que se quiere ser y también lo que no se quiere ser. Entonces, bueno, hay que ir a votar. A veces es tedioso ir a votar tantas veces con este sistema que tenemos de las primarias, bueno, pero es la herramienta que tenemos en una elección que es realmente atípica en la Argentina, creo yo. Es muy difícil hacer pronósticos en este momento por lo que significan las encuestas y todo lo que ha ocurrido. Y a los jóvenes, bueno, que tienen que informarse para ir a votar, que tienen que ver las distintas propuestas y concurrir a votar. En definitiva, el día de las elecciones tiene que ser un día de esperanza, creo yo, para todos. ¿Y el juez electoral afectó a este comisión? No, no, creo que en absoluto. ¿El juez reclamó? Tradicional es el fenómeno Milley. Bueno, vamos a ver qué tan fenómeno es hoy día. Yo no puedo adelantar nada porque no sabemos qué va a ocurrir hoy día, pero bueno, cuando digo que es una elección distinta, casualmente tiene que ver también por eso, no sabemos qué va a ocurrir. Las herramientas de las encuestas, que era lo que tradicionalmente teníamos para predecir un resultado de una elección, hoy no es lo mismo, hay bastante descrédito en las encuestas, así que bueno, vamos a ver. Creo que es una elección desde el punto de vista interesante. ¿Se reclamó que a partir de hoy los argentinos empiecen a poner fin al kirchnerismo? ¿Ustedes se muevan en el mismo camino? De eso se trata, cuando digo que hoy día uno elige lo que quiere ser, pero también lo que no quiere ser en el futuro, bueno, creo que tenemos que dejar atrás el populismo, el kirchnerismo, que es una gran posibilidad, que juntos por el cambio tiene dos ofertas muy interesantes, veremos qué ocurre con eso, también es una elección interesante para ver cuál es el resultado, así que vamos a ver qué ocurre. En octubre, si tuviéramos que elegir tres pilares de su gobernación, que usted se va a concentrar de aquí a octubre, ¿cuáles son las que sobre todo quiere dejar, digamos, cerradas? Tiene que ver fundamentalmente con el empleo, con la situación que está viviendo la gente, nosotros desde el gobierno de la provincia, dentro de las herramientas que tenemos, creo que si nosotros podemos avanzar en lo de Potasio Río Colorado, donde hay muchísimo interés de Brasil por el potasio, nosotros pronto vamos a adjudicar ya la explotación de esa mina, creo que es un paso importantísimo para Mendoza, porque siempre hablábamos de la matriz productiva, la matriz productiva, generar empleo, creo que eso es un paso importante y si le agregamos previsibilidad al país, lo podremos hacer seguramente con hierro indio, con cerro amarillo, y que son fuentes de riquezas coninas que nos pueden duplicar las exportaciones de Mendoza, y ahí estamos trabajando firmemente, hasta que a fin de año, con todos esos planes que llevamos adelante, con Mendoza Activa, con el Asado, capacitando a jóvenes en lo que es economía de conocimiento, y también con el turismo, es un buen turismo en Mendoza, somos el segundo destino elegido por extranjeros en el país, eso nos llena de orgullo, así que es un mérito obviamente de las bodegas, los restaurantes, la hotelería que tenemos, de los mendocinos y las mendocinas, así que nosotros del gobierno queremos acompañarlos con todas estas políticas a las cuales hago referencia. ¿Cómo se ven desarrollando las elecciones? ¿Habló con algún precandidato presidencial? No, no, no he hablado en este momento. ¿Tiene denuncia o información de denuncias de robo de boletas, ahora que volvimos a la lista sábana? No, no tengo conocimiento de robo de denuncias, bueno, y ojalá que eso no ocurra, que haya una competencia libre en esa escena. ¿El 28% más o menos tiene datos? No, no tengo conocimiento en este momento de qué porcentaje, que en el país no lo tengo. ¿Se abrieron en Mendoza todas las mesas con normalidad? Sí, tengo el reporte. Tengo el reporte de la policía que se está desarrollando con normalidad. Muchas gracias, mi amable. Bueno, ahí la palabra del gobernador Rodolfo Suárez, que llegó incluso antes de lo previsto a votar, se estimaba que llegara a 12.30, pero llegó minutos antes e inmediatamente comenzó a hablar. Ahí está justamente escuchando a una persona que le está haciendo un reclamo porque no la han dejado votar, le han argumentado que tiene duplicado el DNI, y entonces ella está haciéndole el reclamo al propio gobernador Rodolfo Suárez en relación a esta situación que ha atravesado acá en la escuela. ¿Llegó solo el gobernador? Siempre va con su hija. Bueno, cuando uno tiene un documento, hay que ver cuál es el que figura en el padrón. Claro, pero en el padrón incluso me figuraba una mesa que no era. Pero el voto recurrido significa que después lo deciden, lo fijarán a ver cómo es el voto, pero no se haga problema. Si coincide con esto, con esto, se lo tienen que aceptar. Claro, pero ¿cómo sé que me lo van a aceptar? Bueno, eso hay que ver después cuando lo meto en el escrutín. Yo ahí no puedo ayudar. Ahí no puedo hacer nada. Pero tendrían que decir públicamente que la gente mayor que tiene esta libreta venga a votar con esta libreta. Bueno, pero ¿está la trajo? No, fui a mi casa y la busqué de nuevo, pero ya había votado y me lo recurrieron el voto. Yo no puedo hacer nada porque estoy imparcial. No se nos va a... Claro, pero que lo digan públicamente que... Bueno, buen dato para tomarlo nosotros como medio, ¿no? Marisol. El documento válido para votar. Yo tengo mucha rabia porque yo no sé si mi voto va a ser válido o no. Yo no sé si mi voto va a ser válido porque usted sude en ahí. Sí, pero me dijeron que... El voto recurrido por lo general después se acepta. Esperemos. Bueno, muy bien. Bueno. Sorprendido el gobernador con este planteo. Bueno. Es privada. Es privada. Es privada. Hoy me levanté queriendo venir a votar, pero ¿sabe lo que pasa? Vi un video donde han desplegado aviones, helicópteros, burros, caballos, para llevar urnas, pero no para llevar comida. A la gente que no tiene comida. A niños que no tienen comida. ¿En dónde ha sido eso? Eso me molesta a mí. ¿Pero en dónde? No sé por qué hacen esas cosas. Quisiera saber por qué. ¿En dónde ha sido? Han desplegado al norte, a lugares donde la gente no llega con auto. Ah. Me gustaría saber por qué hacen eso. La verdad que yo no lo sé. Me molesta mucho que los niños no coman. Bueno, ahí el gobernador respondiendo las preguntas. Distintas inquietudes de la gente. La gente que se le acercó, lo vamos acompañando a la mesa 51 de esta escuela, Aristides Villanueva, donde él le toca... Vino acompañado con la hija, ¿no? No vemos a su hija Sofía. No, no vemos a su hija Sofía. Viene después, me están apuntando acá. Así es que está con la gente de prensa, con Diumejo, que siempre viene también junto a él a votar. Y nos acercamos ya a la mesa, que en estos momentos no parece tener mucha espera como hace un ratito. Así que tal vez el gobernador no tenga que esperar tanto. Vamos a ver. También trajo documento, ¿no, gobernador? Sí, sí. No, bueno, ha ocurrido, ha ocurrido. Sí, sí, por supuesto. Claro, han tenido que salir corriendo a buscar en el DNI. Nosotros buscamos el blooper, pero han estado todos muy prolijos. Eso lo chequeo siempre antes. Una vez me pasó. Claro. Qué obvio que pasa. Sí pasa. Puede pasar. Bueno, recién nos encontrábamos con Pamela Berasey que nos decía que este comienzo va a servir como de termómetro comparativo en relación a la boleta única. ¿También lo ve así? Sí, por supuesto, sobre todo lo que tiene que ver con el escrutinio. Y el voto con boleta única en la elección del gobernador va a ser mucho más sencillo aún, van a estar antes los resultados, porque ya no tiene la complejidad que tenía en las PASO el voto con boleta única. Le hago otra consulta. En las primarias anteriores aquí mismo dijo que le gustaría ser vicepresidente. Si Petri no hubiese hecho una tan buena elección, ¿usted podría haber formado parte de alguna boleta? No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, son cuestiones distintas. Yo he priorizado la unidad de Cambia Mendoza en la provincia, la neutralidad que dije que tenía. Siempre hemos dicho que lo más importante es Mendoza. Así que bueno, si yo hubiera sido candidato, esa unidad hubiera sido de físico a seguirlo. ¿Cuál es la evaluación que hace de la gestión? Me están pidiendo que lo deje avanzar para ir a votar, pero si podemos, en cuanto salga del cuarto oscuro, le vamos a poner retorno para que pueda tomar contacto con el piso. Y así podemos, claro, podemos seguir dialogando y pueden hacerlo ustedes mismos de manera directa. Pero ahora justamente la gente que lo acompaña nos pedía que por favor hiciéramos lugar para que él avance. Él más predispuesto a veces que el entorno. Voy a decirlo así directamente. Bueno, pero a veces pasa eso, Marisol, ¿viste? A veces el entorno más que todo, el propio protagonista de la escena. Pero bueno, vamos a ver, es verdad que también quieren primero emitir el voto, hacer el trámite, dejar todo allí tranquilo y después salir y quizás poder tener un poco más de tiempo para dialogar. Bueno, vamos a ver cuando salga el gobernador, pero bueno, más o menos estuvo explotándose en las preguntas que le hacían nuestros colegas. Habló de todo, habló de todo. Y el tema pasa por la parte política y económica a partir de mañana, Marisol. ¿Gane quien gane? ¿Qué pasa mañana con el dólar? ¿Qué ven ellos? ¿Qué se maneja con el empresariado argentino? ¿A partir de mañana qué? ¿Qué pasa? ¿Gane uno o gane el otro? Sí, absolutamente. Esa es la inquietud que tenemos todos, ¿no? En lo personal, en lo doméstico y también es la inquietud que tiene la dirigencia política, que es lo que va a pasar a partir de mañana. Se lo alcanzamos a preguntar el tema del dólar Alfredo Cornejo, también lo vamos a intentar hablar con el gobernador, ¿no? ¿Cómo esperan el lunes, luego de experiencias que ya ha tenido nuestro país en relación a periodos post-eleccionarios, donde el dólar se ha disparado y donde, bueno, la cuestión económica se ha hecho aún más caótica? Bueno, el gobernador posando para las fotos, allí con el sobre en la mano, guardando que salga la persona que está dentro del cuarto oscuro y ahora va a ingresar él a emitir su sufragio. Seguro va a ser muy rápido. Debe tener el voto decidido, Marisol. ¿Estimamos qué? Estimamos, claro, estimamos dos cosas, ¿no? Que viene con el voto decidido y que no va a cortar boleta, así que tiene que ser muy rápido, tiene que ser muy rápido. Todo lo que demore en poder doblar la boleta, viste que empezás a decir lo que decíamos recién, ¿para qué lado era una parte la otra y empieza de nuevo? Porque, bueno, claro, con la otra boleta, la única, ya habíamos perdido como la cancha o el ejercicio de esta boleta larga. Claro, claro, ¿cómo doblarla? Sí, sí, totalmente. Y fácil dentro de todo esta boleta, Popel, porque cuatro categorías, no es tan larga, tan larga, tampoco, como para que se complique mucho. Y ahí el gobernador, a ver, publicándose para dar el mejor perfil a la prensa, la foto. Y en 3, 2, 1, ese sobre va a quedar adentro de la urna, con justamente la elección del gobernador, estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, presidenciales. La firma, el saludo a las autoridades de mesa y el gobernador que ya concluyó con su derecho y obligación cívica. Nos vamos a acercar. Saludo en el día de las elecciones a toda la audiencia. En el piso quieren hablar un segundito con usted, por favor. Bueno, el gobernador me dice, vamos ahí y vamos a seguirlo, porque va a tener la deferencia de atenderlos. Se está poniendo el retorno, chicos. Ya está con... A ver. Muy bien, ¿cómo le va, gobernador? Ya está con ustedes el gobernador. Gisela Campos, Sergio Suárez. Gisela Campos, Sergio Suárez, los saludan aquí en el piso. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, un gusto saludar y saludar a toda la audiencia. Bueno, recién habló hace un ratito el presidente Alberto Fernández y tiró así, dejó al pasar al medio la palabra noviembre. ¿Usted cree que según los números que se pueden llegar a dar hoy, que habrá balotage o segunda vuelta? Bueno, creo que falta mucho para hacer un pronóstico de esa naturaleza, porque ni siquiera tenemos resultados en las PASO y aparte tenemos una elección general para saber si hay balotage o no hay balotage. Así que, bueno, tenemos que esperar los resultados y ahí podemos hacer un análisis en ese sentido. Total, gobernador, ¿cómo les va? Bueno, justamente en este día también importante, ¿no? La figura más importante aquí de la provincia de Mendoza, sobre todo a las personas que están todas expectantes. Dice, ¿qué va a pasar después de este domingo? ¿Cómo arranca el lunes? ¿Qué se viene? Con toda esta, ¿no? Obviamente estas distintas opiniones que se dan con respecto al panorama político, social y económico que hay en el país. ¿Cuál es su palabra para con todos los mendocinos? Bueno, creo que es una muy buena pregunta, porque depende de quién gane, cómo gane, quién pierde y cómo pierda, va a tener mucha incidencia en el lunes. Ya tenemos la experiencia en la elección presidencial anterior, lo que ocurrió en las PASO, después lo que ocurrió el lunes en los mercados. Bueno, eso realmente es hacer futurología, no sabemos cuál va a ser el resultado de la elección, pero creo que, bueno, depende de los resultados, puede haber mucha incidencia en lo que ocurra el lunes en el país. ¿Habló con Bullrich? ¿Habló con la RETA esta mañana? No, 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 no he hablado con nadie, he tomado un café en el departamento de Cruz con Alfredo, como lo hacemos siempre en las elecciones. Así que, bueno, ahora a comer algo y después ya a la tarde en la Casa de Gobierno, ahí vamos a analizar y vamos a ir viendo los resultados. Muy bien. Marisol, todo tuyo, Marisol. Sí, eso, Marisol. Muchas gracias, gobernador. Muy amable, gracias. Muy amable por estas palabras. Gracias, gobernador. Bueno, ahí se va retirando el gobernador Rodolfo Suárez a la gente de prensa, como les decía recién, nos hacía reiteradas señas. Una jornada sin denuncias, lo escuchaban ustedes, y con cierta expectativa respecto de lo que va a pasar el lunes, también lo anticipábamos antes de que él entrara al cuarto oscuro, ¿no? No se puede hacer futurología, pero claro, depende de los resultados, lo que pueda pasar en nuestro país, y así lo ve la dirigencia política también. Gracias, Maris. ¿Cumplió ya el gobernador? Bueno, perfecto. Está nuestro compañero. Entonces, seguimos en contacto. Dale, en un ratito tomamos contacto con vos, casi se me lengua la traba, Sergio Suárez. No, bueno, pasa, pasa, son muchas horas aquí en vivo, nos vamos a Godicruz. Más palabras, sí. Vamos. Bueno, tomamos contacto ahora, sí, con nuestro compañero Julián Chabert, que ya está preparado. Juli, ¿con quién estás? ¿Ya está en primero? Bueno, estamos escuchándote, Julián, no sé si vos a nosotros, allí en un ratito cuando la señal nos acompañe, porque está con Anabel Fernández Agasti. Sí, en un ratito allí desde Godicruz, la palabra de Agasti, Fernández Agasti, dando detalles de cómo va a ser el actuar del partido justicialista, y qué ha pasado aquí, por un lado los intendentes, por otro lado la cámpora, por otro lado la gente de Sergio Massa, todos juntos en esta elección. ¿Se mejora el último piso que dejó Parisi y Lardo aquí en la provincia de Mendoza? ¿Qué número vamos a tener esta tarde y qué va a pasar allí en la calle, en la Avenida España, hoy, después de las seis de la tarde, con el apoyo de todo el PJ a Sergio Massa? Bueno, en un ratito retomamos el contacto con Juli Chabert, pero quien acaba de votar es Patricia Bullrich, la precandidata a presidenta de la Nación por Juntos por el Cambio, esta otra alternativa. Recordemos que, justamente, Horacio Rodríguez Larreta por un lado, Patricia Bullrich por el otro. Bullrich, acompañada por el mendocino Luis Petri, como precandidato a la vicepresidencia de la Nación, es la interna más importante en estos pasos que se dan. Larreta Bullrich, Bullrich Larreta. ¿Cuál de los dos es el candidato del partido político de cara a las generales? Bueno, con encuestas que van arrojando distintos porcentajes, algunos más para con uno, más para con otro. Recién lo decía el gobernador de la provincia de Mendoza, lo decía Rodolfo Suárez, en cuanto a lo creíble o no de esos números que manejan distintas encuestadoras. Pero bueno, en esto está transcurriendo con normalidad, tanto aquí en Mendoza como en Buenos Aires, y el espera y también la palabra de cada uno de los referentes más importantes, que están justamente hoy tratando de definir si son los que quedan para las generales o no. Ya hace más de una semana que no se ven los números, las encuestas, pero bueno, es parte de lo que se viene. Del otro lado de la pantalla, el voto del precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta, allí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, las dos imágenes de esta interna que se da, ¿cuál de los dos será el candidato a presidente? Y a partir de ahora, uno acompañado por Gerardo Morales Larreta y Patricia Burrich, acompañada por Luis Petri, que lo vimos esta mañana votando aquí por el 7 muy temprano en el departamento San Martín. Bueno, y más allá de las dos alternativas, como siempre, ambos, desde sus lugares, desde sus propuestas, sino desde lo que también han querido transmitirle a toda la ciudadanía, siempre abogando por el tema de la unidad, que independientemente de los resultados que vayan a suceder en este domingo, bueno, después se empezará a trabajar todo en un proyecto en unidad. Se terminan las diferencias después de este domingo y van todos juntos por el mismo camino. Bueno, nos quedamos ahora, nos vemos directamente a nuestro móvil de exteriores. Vamos. La información en vivo, Julián Chabert. Gisela, Sergio, muchísimas gracias. Desde la escuela Tropero Sosa acaba de votar Anabel Fernández Agasti, referente del peronismo acá en Mendoza. Bueno, estuviste dando noticias, notas con los medios, varias cosas interesantes. Hubo problemas con la boleta electrónica en Cava y Salvini de Curia salió a decir, es vergonzoso lo que está pasando y vos nos recordabas que ustedes se opusieron a la boleta electrónica desde el comienzo y nos vas a contar por qué. Bueno, los mendocinos tenemos que recordar que en el 2017 en Santa Rosa, Cornejo hizo un ensayo y fue un rotundo fracaso. Primero. Segundo, que el macrismo intentó impulsar a nivel nacional el voto electrónico y lo logramos frenar en el Senado, porque no por una manera caprichosa, sino porque demostramos a través de técnicos, de técnicos de software, de ingenieros informáticos, que es un sistema totalmente vulnerable. Es decir, que va en contra de la transparencia que tienen que tener los comicios. Hoy, nuestro sistema es totalmente... no hay en estos 40 años de democracia denuncias de transparencia, ¿no? Entonces, entrar a un nuevo sistema que... ¿Se puede hackear? Por eso no es un sistema. Exactamente, se puede hackear, pueden haber problemas con las identidades, con repetición de identidades. Bueno, además, hay temas que tienen que ver con las infraestructuras escolares, ¿no? Porque, bueno, son máquinas que tienen que tener cierto nivel de infraestructura, además de lo que sale, la compra de las máquinas y que siempre se terciarizan, como ahora es en Ciudad de Buenos Aires, con empresas de dudosa procedencia, siempre hay un negocio de un tercero. Bueno, las licitaciones, la Ciudad de Buenos Aires no lo hizo a través de licitaciones, fue algo bastante oscuro. La verdad que me parece que los que quieren cambiar en un sistema, por decir que es más rápido, por ejemplo, me parece que no tiene sentido la rapidez versus la transparencia. Es decir, que lo que votamos los argentinos lo podamos saber y que confiemos en eso, me parece que no hay lugar de discusión. Pero hay que recordar que en Mendoza se quiso hacer y fracasó rotundamente. La última que le hago a Anabel, y los dejo con ustedes, chicos, porque Anabel tiene retorno y nos está escuchando. Bueno, Cornejo dijo que esta elección básicamente es para terminar con el kirchnerismo. Bueno, Cornejo nos tiene acostumbrado a violar la veda electoral. Eso es violar la veda electoral. Y Cornejo nos tiene acostumbrado a hacer lo que se le da la gana en Mendoza. No le importan las reglas, patotea. La verdad que me parece que además en esta última semana que los argentinos hemos estado sometidos a violencia, los dirigentes o quienes somos funcionarios, él es senador Comodó, deberíamos dar el ejemplo. Y decir exterminar, eliminar, es una especie de violencia. Yo jamás diría exterminar al radicalismo o eliminar al pro. Quiero ganarle, queremos ganarle desde el peronismo por tener mejores propuestas, por llegar mejor a la gente, pero adversario, estamos en democracia. Me parece que flaco favor le hace a la democracia las declaraciones de Cornejo. Gisela, Sergio, escuchamos sus preguntas. Bueno, ¿cómo le van a ver? Un gusto saludarla. Gisela Campos, Sergio Suárez. Hola, muy buenos días. Bueno, un gusto. Primero, ¿cómo llega el PJ a esta elección? Por un lado, el kirchnerismo, la cámpora, los intendentes del partido justicialista, la gente y la militancia de Sergio Massa. ¿Cómo ve usted todo esto? Y si el objetivo es superar el piso que hizo en algún momento París Hilardo. Venimos, estamos muy bien. Hay unidad dentro del peronismo de Mendoza, de todos los sectores. La candidatura de Sergio Massa cayó bien dentro del peronismo y eso nos hizo seguir caminando en este proceso de unidad, que se tiene que alimentar todos los días. No es que hay unidad, nos sacamos una foto y listo, ¿no? Como nos quieren hacer creer a nivel nacional entre Bullrich y Larreta. Nadie les cree que una foto, después de haberse peleado un año y medio y tirarse con de todo, una foto, me parece que es tomarle el pelo a la gente. La unidad se trabaja todos los días, el compromiso se trabaja todos los días, la forma de trabajar va haciendo que podamos coincidir en la unidad del peronismo. Así que en eso me venimos muy bien y en Mendoza tenemos una gran expectativa con la elección que pueda ser Unión por la Patria. Anabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, ya a mediodía, ya te lo vamos a dejar. Hola, Gise, ¿cómo estás? Muy bien, para que puedas ir a almorzar. Pero digo, en esto también, ¿no? Uno como ciudadano común me los imagino del otro lado a todos nosotros, justamente. ¿Cómo se trabaja en pos de los panoramas que se puedan empezar a abrir frente a los resultados de los comicios de este domingo? Desde el sector político, ¿no? Desde ustedes que tienen quizás esa manera y esa responsabilidad frente a comandar y llevar adelante una gestión. Digo, ¿cómo se trabaja ante los posibles escenarios que pueda dejar esta elección? Mirá, siempre trabajando, siempre poniendo la cara, trabajando, analizando, sobre todo, cuál es el mensaje de la sociedad. Lo primero que se hace es analizar cuál es el mensaje de la sociedad, qué hicimos mal, qué nos faltó, y seguir trabajando. Mi método y nuestro método es siempre trabajar más y trabajar más y poner la cara y golpear las puertas y escuchar. Creo que en este momento lo que más necesitan los mendocinos es que nosotros, quienes queremos representar, los escuchemos y de esa escucha hagamos propuestas para solucionar los problemas que estamos teniendo. Y propuestas que sean explicadas, que sean explicadas de cómo vamos a llevar a cabo esas propuestas, porque si no son meras promesas vacías de campaña que ya nadie le crea a nadie. Me parece que eso es lo que hemos aprendido en estos años y que, bueno, según el resultado que tengamos hoy, que te repito, esperamos que sea muy bueno para Unión por la Patria. Muy bien, vamos a estar esta tarde allí en la sede de Unión por la Patria. El agradecimiento. Gracias, Julián. Gracias, Anabel Fernández. Gracias, Anabel. Ahí está. Muchísimas gracias. ¿Tenemos más para ir repasando lo que ha ido dejando la jornada? Dale, vamos. ¿Nos vamos a buscar el voto de Parisi? Votó Omar Parisi, exacto, si lo estamos viendo, en esta recorrida por los distintos candidatos. Y como escuchábamos recién a Anabel Fernández Agasti, donde ella decía que lo importante es saber cuál va a ser la opinión de la gente. Porque obviamente en esto se va a expresar la gente en qué es lo que quiere, qué es lo que... O la gran mayoría, ¿no? La conducción que quiere que siga o que por lo menos se vaya definiendo en la Argentina. Entonces, importante escuchar qué dice la gente. Me quedo... Sí, perdóname, me quedo con eso de la unidad. La unidad no es una foto, la unidad se trabaja siempre. Otro de los datos que dio, en base a lo que está pasando, del otro lado, en la vereda de enfrente. La reta, Bullrich. Bullrich, la reta y estas peleas que hubo durante gran parte del año y cómo puede terminar. Decíamos, Bullrich está hablando justamente ahora. Durante un tiempo largo, como para ver si efectivamente funcionan. En este caso, mi experiencia personal fue mala. ¿Habría que extender el horario de votación, Patricia? ¿Habría que extender el horario de votación? Mire, la verdad es que muchísima gente, me imagino que si le pasa lo que me pasó a mí, tendrá que estar esperando en una cola. Y eso, lo normal es votar en un ratito, tres minutos, irse y ya bastante con la cola. Habría que extender el horario de votación, Patricia. ¿Qué opina de los mensajes de Lustó? ¿Qué opina de los mensajes de Lustó? En plena veda. Mire, la verdad es que hoy no voy a opinar de los que violan la veda. A mí me parece que lo importante en nuestra fuerza política es siempre el respeto a la institucionalidad. Yo creo que nosotros tenemos que respetar la institucionalidad. Nos parezca o no algo antiguo la veda, lo tenemos que respetar. ¿El presidente anticipa que habrá votación? Bájenos micrófonos. ¿Qué presidente? Alberto Fernández. La verdad es que yo creo que hoy anticipar lo que va a pasar es algo imposible. Estamos en plena votación. Nosotros no queremos anticipar ningún resultado. Respetamos a todos los que se han presentado, a todos los candidatos que hoy son candidatos a presidente, candidatos a gobernadores en sus provincias, candidatos a diputados, senadores, de acuerdo a las categorías. Así que preferimos respetar a todos. Cada uno tiene una idea, un proyecto para el país y no sirve hablar de lo que va a pasar. Hoy en la noche en el búnker va a haber una convivencia, por eso hay un búnker común y ni bien se sepan los resultados, se procederá a que salga quien, de acuerdo a quien gane, se deciden las reglas. Es grave lo que usted votó un candidato y le apareció otro en la pantalla. Bueno, sí, por eso tuve que ir para atrás. Después dos veces entró la boleta y siguió de largo y no imprimió nada. Va a ser la denuncia porque ponen un candidato que aparezca. ¿Habrá unidad? ¿Habrá unidad hoy? Bueno, ahí la verdad es que después se solucionó. Voté a quien quería votar, tengo la boleta impresa de quien quería votar. Son fallas del sistema, pero no terminé votando a alguien que no quería votar. Hay que leer la boleta. ¿Habrá unidad hoy, Patricía? Lo que ustedes me dicen que voy a hacer después de aquí, si llego, después de este lío, vuelvo a mi casa. Va a venir Juan Pablo Arenaz, mi jefe de campaña, Carlos, Silvia, todo el equipo de prensa, todos los que me acompañan, mi marido Guillermo. Va a venir, va a pasar mi hijo. Vamos a comer algo así muy rapidito. Y ya después, tipo cinco y media, seis, nos vamos a nuestra oficina de campaña que queda en la calle Yrigoyen. Ahí vamos a estar esperando los mecanismos de decisión previa que nosotros tenemos, que son solo información nuestra, porque hasta las nueve de la noche... ¿Cómo va la provincia, Patricía? No se puede... No, lo único que hemos tenido, digamos, son las cosas que nosotros llamamos malas prácticas políticas, ¿no? Es decir, tapada de boletas, aparecieron muchas boletas con candidatos a intendentes distintos a los que tienen que aparecer en distintos lugares, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia del Chaco, le pegaron a un fiscal nuestro y terminó en la comisaría, pero bueno, son cosas que esperemos que no cambien la tendencia. Mucho cambio de boleta en la provincia de Buenos Aires, nuestros fiscales están atentos, inmediatamente solucionan los temas, mucha tapada de boleta, y nosotros estamos tranquilos porque la gente, por suerte, tiene conciencia cívica y cuando falta nuestra boleta, la pide. ¿Y quién está detrás de la red? ¿Quién está detrás de la red? No puedo decir quién está detrás, lo que digo es lo que nos está pasando. Es imposible... Nos vamos, chicos, gracias. ¿Abró unidad hoy? Gracias. ¿Abró unidad hoy? Gracias, chicos. Bueno, se termina... Se la quieren llevar, claro. Sí, esta conferencia allí con todos los periodistas de Patricia Bulli criticando el sistema de Cava, el sistema de voto electrónico, una crítica para Horacio Rodríguez Larreta, intentó votar varias veces, le salía otra lista, después no se lo imprimía, así que bueno, será un tema para debatir y principalmente corregir. Y que no es menor, porque es el reclamo a quien es de un mismo partido, pero su adversario dentro del mismo color político. Bueno, 12.57 minutos, 12 grados la temperatura actual, como ustedes ya saben, desde las 8 de la mañana que estamos aquí para llevarles todo lo que vaya sucediendo aquí en nuestra provincia con estos comicios que al momento o hasta ahora, por lo pronto, se han desarrollado con normalidad, quizás alguna que otra demora. En alguna, claro, en alguna otra mesa, la veda electoral y también todo lo que está sucediendo en Buenos Aires. Por eso directamente vamos hacia allá. Ahora vivo nuevamente Marcela Navarro, enviada especial del 7. Bueno Marcela, mientras estamos esperando tomar contacto con vos, para saber qué está sucediendo allí también, estábamos viendo todo lo que tiene que ver con el entorno y con todo lo que movilizó Patricia Bullrich al momento de su votación, lo que decía, ¿no? El tema de cómo iba a transcurrir en estas horas para poder, bueno, seguir de cerca lo que va sucediendo con los comicios. Y bueno, dejando algunos que otros datos sin... Cada uno ha dejado un título. Claro, sin romper la veda, pero bueno, haciendo también alusión a algunas preguntas. Una crítica de allí al sistema de votación implementado por Cava. Marcela, te escuchamos, adelante. Ahí venimos, a ver. Estás en vivo. Ay, ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, ahora sí te vemos, sí te escuchamos. Acá estamos frente a un congreso. Sí. Ah, bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ahí está. Estamos en la zona de congreso frente a justamente un colegio. Hay una disposición acá que no nos dejan, por ejemplo, ingresar dentro del colegio. Bueno, porque nos dicen que acá hay una disposición de la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto no podemos ingresar. Pero sí vamos a consultar a todos aquellos que están entrando. Bien. Así que, vengan por acá. En un ratito, Marce. Danos un minuto. Danos un minuto. En un ratito volvemos con vos. Un minuto. Nos vamos a una pequeña pausa, nada más a esta hora, 12.59 minutos, y ya venimos con toda la información desde Buenos Aires, ¿te parece? Seguí en el 7, tu voto 20-23, a lo largo y a lo ancho de la provincia y el país. Y ya venimos con vos. Estás en el 7. Buen día, buen día, bienvenido. Hola, Lu. ¿Cómo le va, Clarini? Y me dices un montón, Adri, Leo, si yo soy un montón. Bienvenida a ella. Llega volando con su capa dorada. Es Perla al rescate. Mejor de mañana. De lunes a viernes a las 9. Estás en el 7. Envea, ahorrala como quieras. Ofertas que la rompen. Aprovecha hasta el 13 de agosto, 40% en pañales y toallas húmedas Huggies. Y la segunda unidad al 70% en jabones líquidos DAF, Rexona y Lux. Cremas, colgate sensitive y triple acción, protección carefree, capilares, plus bell, esencia y esencia óleos. Encontrarlo en tiendas vea y en vea.com.ar. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente, pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos. Porque vas a conocer una fórmula única con tecnología Bioactive que te harán desengrasar en una sola pasada, rindiendo hasta un 30% más. Wow. Cámbiate a SIF Bioactive. Del viernes al martes en Jumbo, 35% de descuento y 3 cuotas sin interés en juguetería. Hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras, lavarropas, acondicionadores de aire y TVLED. Y hasta 25% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en pequeños electros seleccionados. Jumbo. ¡Volvió la risa! ¡Dice, chicos! ¡Volvivo, volvivo! ¡Llega un recreo de la tarde! Ahora tengo una necesidad de hablar. ¡No es Sofía Sámolo! ¡Es Catalina! Somos recontra felices de hacer para todo. Y quédate con nosotros. Nos vemos mañana. Gracias. Para todo. De lunes a viernes a las 18 horas. Estás en el 7. Envea. Ahorrala como quieras. Ofertas que la rompen. Aprovecha hasta el 13 de agosto. SISOS. Socio de Bea Ahorro. La segunda unidad al 50%. En galletas saladas. Conservas de tomate y pescado. Y la segunda unidad al 50%. En chocolatadas. Sindor. Yogures en pote. Jogs. Vida. Lechelita. Tregar. Y la serenísima clásico. Yogur en sachet milk out. Y bebidas actimel. Encontralo en tiendas Bea. De vea.com.ar Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para ser nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. En mi aula. No tengo lugar. Argentina contra el bullying. Del viernes 11 al domingo 13 de agosto en Jumbo. Aprovecha costilla de Novisito el Kilo a 1.849 pesos. Capa de asado o asado del carnicero de Novisito el Kilo a 1.999 pesos. Vacío de Novisito el Kilo a 2.349 pesos. Esta y otras ofertas más encontralas en jumbo.com.ar. Jumbo te da más. Estás en el 7. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En todos lados, Sergio Suárez. Estamos en Ciudad. Estamos en el Parque Cívico. Estamos en Las Leñas. ¿Y dónde más? En Las Huevas. En Las Huevas, a lo largo y a lo ancho de la provincia. Con estas imágenes en vivo lo que pasa en todos los puntos de la provincia de Mendoza. Las Huevas, hermoso paso a Chile habilitado. Luego de lo que sucedió ayer, este terrible accidente con un muerto, un choque entre camiones. Las Leñas con muchísimo turismo. Mucha gente de turismo interno y de otros países que llegan para disfrutar de la nieve. Bueno, la dejamos un ratito en pausa nada más. Pero tomamos contacto nuevamente con Marcela Navarro. La información en vivo, Marcela, desde Buenos Aires. A ver si ahora me escuchan y me ven bien. Ahí estamos, buen mediodía. ¿Cómo les va? Perfecto. Acá estamos en el Colegio El Salvador. Esto es... Bueno, me alegro un montón que estemos bien comunicadas y ahí vamos a hablar con la gente porque está saliendo de este colegio de votar y vamos a ver qué pasó con esta votación. Estamos en plena ciudad de Buenos Aires, en la calle Callao el 500. En la ciudad de Buenos Aires le va a preguntar, hola, qué tal, buen día. Buen día. Bueno, recién salís de votar. Sí. ¿Cómo ha sido la votación entre lo electrónico y la boleta a papel? Mira, soy extranjero y ha sido muy rápido, menos de dos minutos. A ver, por ejemplo, con la boleta a papel se vota tradicionalmente como lo hacíamos siempre. Con la máquina. Bien. Y digitalmente, ¿cómo se hace el grupo? Mira, votas por dos categorías, la agrupación y todo separado. Entonces, para la persona que se puedan confundir, puedo votar por la agrupación política. Yo porque conozco un poquitico de los partidos, voté separado. Pero vos vas primero, le entregás el DNI y se lo entregás al presidente de mesa. Al presidente de mesa. Te da una breve explicación de cómo votar y qué es lo que le tienen que entregar después que hace el sufragio. Y nada, es sencillo. Y después con la pantalla táctil, ¿cómo elegís? No, como te comenté, agrupación por categoría y por los partidos políticos. Yo voté por agrupación política, es mucho más sencillo. Claro, porque votás directamente todo. Es correcto. Claro. Exactamente. Pero no te es conveniente. Entregas, doblas la papeleta, sacas el troquel y el troquel se lo enseñas al miembro de mesa. Y a vos te dejan esto. ¿No tuviste inconveniente para votar en ninguno de los dos sistemas? Para nada. ¿Viste que alguien tuviera inconvenientes, que se quejaran? No, porque como si les trajeron la mesa estuvo sola. Claro. ¿En cuánto tiempo votaste? Un minuto, 30 segundos. Claro, nada. Gracias. Señora, la molestamos un minuto, estamos en vivo para Mendoza. O sea, preguntarle cómo ha sido la votación, la experiencia en lo digital. Todavía, saludos para Mendoza porque soy de allá. Ah, ¿es de allá? ¿De qué lugar de Mendoza? Bueno, de Godoy Cruz, pero vivo acá, hace más años, de los que viví allá. No, todavía no voté, ahora voy a ir a votar, así que, pero supongo que es fácil, no, no, a mí no me presentó, estuve viendo los videos que han subido y no, no me presentó ningún problema, así que. ¿Muchas demoras en los colegios? No sabría decirte, dado que recién ahora voy a ir a votar, así que. ¿Qué le parece que es mejor votar, entre lo digital o cortar boleta? No, lo digital me parece mejor, me parece mucho mejor, así que ahora, bueno, vamos a ver, mientras no se descompongan las máquinas, pero bueno. Hasta ahora no, digamos. Ha habido una que se descompuso, fue a votar Bullrich, la Rurali se descompuso, pero bueno, hay otras máquinas para hacer el reemplazo, así que. Votó varias veces Bullrich. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá ven que está, sí, acá estamos viendo que está ingresando la gente y normalmente lo que pasa cuando ingresa la gente es lo mismo que pasa en Mendoza. Aparece una persona que los asiste cuando necesitan algún, tienen algún tipo de discapacidad o algo que no puedan movilizarse con normalidad, siempre hay una persona que los asiste. Sí, Sergio. No está permitido el ingreso de cámaras, eso es lo que nos estabas contando recién, antes del corte. No, sí, les estaba contando que en general no, que acá había gente que también, toda la gente de seguridad, encargada también de la votación en lo que es nación, en lo que es provincia. La verdad que nos dijeron que directamente no podíamos ingresar con las cámaras, pedimos, digamos, ingresar por lo menos a la parte donde, porque pudimos ingresar sin cámaras, donde que es un colegio precioso este, donde estaban dispuestas todas las mesas, que había un salón principal, que sería como el patio interno del colegio y aproximadamente como unas 10 mesas, donde, para que tengan una idea, había no más de 8 o 10 personas esperando en cada una de las mesas. No eran, para votar, no eran largas colas, largas filas. De hecho, están adentro y verán que acá fuera del colegio no hay absolutamente nadie. Por eso es bastante rápida la votación. Pero lo que nos decía la gente de seguridad, que no se puede ingresar, que es una disposición de estas elecciones, que directamente podemos llegar solamente hasta acá. Por eso le estábamos consultando a la gente. ¿Cómo la está tratando Buenos Aires? Muy bien, qué hermosa que es Buenos Aires, ¿verdad? Qué colegio es que nos está tratando muy bien. Les cuento, este es el Colegio El Salvador. Miren lo que es, podemos mostrar, Lucas, un poco lo que es este colegio. ¿Zona de congreso o frente al congreso? Precioso. Zona de congreso. Chicas, ustedes son turistas, ¿son de dónde? Ah, bueno, esto les quería mostrar. Buenos Aires está plagada de turismo. Bueno, sobre todo de tucumanos, que somos tan buenos. En el caso de ustedes, el tema de las elecciones, que no votan. No, en el caso nuestro no fue planeado no votar, se dio circunstancialmente, pero fue el único momento que nos encontrábamos todas con tiempo y espacio y bueno, pudimos venir. Acá vamos a cumplir nuestro deber cívico cuando sean las dos. ¿Cómo hicieron para justificar el voto? Sí, tenemos el ticket de viaje de vuelo, entonces fuimos hasta una comisaría y luego en nuestra provincia vamos a ir a la junta electoral. Y ahí justificamos. Dijeron que la gente que había ido a hacer ese trámite era una cola muy larga. Si bien el trámite era rápido, no sé qué les pasó, qué experiencia tuvieron ustedes. No, la verdad que no tuvimos ninguna demora. Nos atendieron rápido porque lo hicimos a primera hora para poder disfrutar el día de hoy. ¿Cómo viven estas elecciones, más allá que ustedes no vayan a votar? Muy difícil, la verdad que muy difícil y complicada, pero bueno, es algo que uno tiene que tomar conciencia. A pesar de que esto ha sido improvisado, nosotros lo teníamos planeado el viaje desde enero, entonces esta movilización de la época de voto justo nos toca. Bueno, muchas gracias. Mira, enfrente a los colegios uno se encuentra con esto, que tiene que ver con todo lo de la junta electoral. A ver, acá me dice, ¿podemos entrar? Acá me dicen que podemos entrar. Bueno, mira, vamos a entrar. Nos dicen que sí, cualquier cosa saldremos. Vamos, pero es así el lugar. Vamos a ingresar, les vamos a mostrar lo que es el patio interno donde la gente está votando. Mirá, ahí vemos, miren lo que es este colegio en Salvador, que es precioso. Vemos acá la cantidad de gente que está votando y está votando en esta modalidad. A ver, Lucas, si podemos mostrar. Pero a la izquierda están las urnas, por supuesto que para allá no lo podemos mostrar. Pero ustedes ven que están dispuestas de esta manera en Buenos Aires. No están dentro de las salas o de las aulas, como pasa en Mendoza, en los colegios. Sino directamente, este es el patio interno del colegio, tipo biombo. Claro. Tal cual, sí, tipo biombo. Y tenemos en cada biombo, tenemos el número... De la mesa. Sí, sí. Claro, tenés la mesa donde están las autoridades y a unos tres metros para atrás tenés el biombo directamente. Así que, a ver, ¿podemos ingresar un poquito más? No, me dicen que no, que solamente podemos ingresar hasta acá. Pero les quería mostrar. Se ve, se entiende, se ve, se entiende. Miren acá, la gente que necesita estar sentada, está ahí sentada dentro, claro, tiene lugar y le han dispuesto en este caso sillas para que en el caso de la cola la haga sentada y no tenga que estar parada. Nos dicen que nos tenemos que ir, así que aprovechamos como fugazmente mostrarles un poquito lo que estaba haciendo. A ver, a ver, por acá, acá están explicando, mirá, acá están explicando cómo se vota. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bueno, esto, acá podemos saber cómo se vota digitalmente. Sí, esto es para votar la boleta. A ver, a ver. Mirá, estamos en vivo para Canal 7 de Mendoza, podemos hacer una simulación cómo se vota. Sí, claro. ¿Y cuánto tiempo demoramos? A ver si nos podemos tomar el tiempo y cuánto tiempo demoramos. Bueno, esto es de prueba, así que demoraríamos nada. Acá tenemos la boleta, nos acercamos a la mesa. Esto te entrega el presidente de mesa. El presidente de mesa. Cortan este primer craquel, lo sacan así, se lo quedan ellos, nosotros entramos al cuarto oscuro, nos encontramos con esta máquina. Ponemos nuestra boleta y acá tenemos, votar por agrupación política es la boleta completa. Después tenemos, votar por categorías, cortamos boleta. Por ejemplo, si quiero votar por categorías, podemos hacer la simulación. Claro, yo entro, quiero cortar boleta. Aprieto ahí. Estos son ficticios, nada de estos es real, ningún símbolo es real. Aprieto, me gusta el candidato partido de la reivindicación. Jefe de la ciudad de Mendoza, el hijo tal. No, jefe de gobierno. El gobierno, sí, el hijo tal. Claro, es todo local. A Ciudad de Mendoza te dije, me quedé con mi provincia. Estamos local, entonces pongo partido de la reivindicación. Perfecto. Ahora, hiciste y después, a ver, hiciste primero jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Corto boleta. Jefe de gobierno. Acá, mirá, acá tenés, jefe de gobierno. Jefe de gobierno, porteño. Aprieto el que a mí me gusta. Después paso a legisladores. Ahí dice diputados, diputados de la legislatura de la ciudad. Se ve, se entiende. Siguiente. Después paso a la junta comunal, los comuneros. Ya tenemos los miembros de la junta comunal, que no lo tenemos en Mendoza, pero ¿qué son? Los comuneros son los encargados, ¿cómo sería? De cada barrio, ¿no? De cada comuna. Se encarga, bueno, de, sí, no cuidar, sino de dirigir cada comuna. Bueno, voto a mi comunero, por ejemplo, lista 313. Y acá tengo un partido 1, el jefe de gobierno, otro partido diputado de la legislatura, otro partido comunero. O sea, hasta acá es casi el voto completo, digamos, ya elegido, pero lo puedo modificar y puedo ir para atrás. Claro, sí, sí, sí. Puedo modificar cada partido, de cada categoría. Y si me arrepiento, antes de terminar y digo, no, prefiero la lista completa, vuelvo a reiniciar. Bueno, toco lista completa y vamos por partido solidario. Y tengo... ¿Y puedo votar en blanco también? Claro que sí, 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 tengo jefe de gobierno, legisladores y comuneros de una misma boleta. ¿Quiero votar en blanco? Voto en blanco. Voto en blanco, voto en blanco, voto en blanco. Y primo, acá reviso bien todo y sale mi voto. Claro, y sale. Y ese es el que va a otra urna. ¿Va a la misma urna que el otro, que para los cargos nacionales? Sí, acá tengo mi voto. Esto es un ejemplo de un voto en blanco. Si elegimos otro voto va a salir bien. Lo doblamos siempre por la mitad, de este lado, que no se vea. Lo llevo a la mesa y ahí ellos van a verificar que mi craquel de arriba coincida con el de abajo. Se sale, lo pongo en la urna, listo. ¿La gente sabe? ¿Se ha capacitado? ¿Cuántas personas vienen a consultar que no se habían capacitado? No, la gente vino bastante sabidita, más o menos, con miedo de cómo es que hago. Una vez que les explicás un paso, ah, bueno, bueno, bueno. Y bastante rápido. ¿Por qué se puede producir el error, Marcela? No vi mucha gente que se pare a preguntar. En el caso de Bullrich. Miran y entran directo, sin miedo. El error, los principales problemas que han tenido, ¿por qué se puede producir en una máquina? Mirá, acá todavía no hubo ningún problema. Imagino que se pueden trabar, si se corta la luz no sirve, pero por el momento no hubo ningún problema. Me enteré que en otros lados las máquinas están... Pero puede ser por una cuestión de sistema, de qué puede provocar un problema. Sí, 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 que la máquina se colapse o se trabe, esto lleva un disco, que se trabe el disco, que se raye. Sin batería no se quedan porque funcionan por calor, así que... Pero sí, se puede trabar el disco, se puede rayar y ahí la máquina... Un problema de conexión y se traba. Pero bueno, nosotros tenemos los técnicos, nosotras solo nos encargamos de ayudar a la gente. Si hubiera un problema, llamamos al técnico y ellos se encargan de cambiar la máquina o reiniciarla. Marcela. En esta escuela, por lo menos, ¿qué cantidad de mesas tienen? Sí, Sergio, te escucho. No, la última pregunta de mi parte. Te escucho. Mucha gente dice que por ahí se tendrían que extender el horario de elecciones allí en Cava, producto de la cantidad de gente que había y por la demora que había en algunas escuelas. ¿Se ha hablado de eso? Claro, pero ella está encargada solamente de esto. Por ahora el horario de extensión cierra a las 18, las elecciones cierra a las 18, no han tenido ninguna otra novedad. No, 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 por el momento no, yo me encargo, soy capacitadora, no me encargo ni de las mesas, ni de las 18, y hasta las 18 nos quedamos acá, 18.30, esperar si llega algún colega de último momento y necesita saber cómo se usa, ayudamos, pasa, vota. Si llega un poquito después, digamos, de la hora, si llega después de las 18, puede ingresar. Si llega a las 18 corriendo, 18.05, pasa y vota, sí, sí, sí. Es importante que voten, ¿no? Siempre que vota. Igual, Sergio, estamos esperando alguna autoridad que iba a venir, que la encargada de este colegio, en realidad de varios colegios de la zona, todavía no ha llegado donde le podemos preguntar eso. Bueno, bueno, está bien. Pero la situación está así, está bueno esto de que ingresas y por lo menos te encontrás a la izquierda de cada colegio. ¿Esto pasa en todos los colegios con capacitación? En todos los colegios, tiene que haber un capacitador para ayudar a quien necesite o venga medio distraído y no sepa cómo usarlo, en todos los colegios debería haber un capacitador. Perfecto, Marce, muchas gracias por la información. A toda la gente se le puede explicar y se les puede dar su tiempo. Gracias. Bueno, vamos a estar volviendo con vos en un ratito nada más. Pero también, obviamente, esto para no confundir a los mendocinos, esto es en Cava. Claro, claro, claro. Sí, en Ciudad de Buenos Aires, por elegir al jefe de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, se implementó este voto electrónico. Y bueno, justamente estaban dando las explicaciones pertinentes con respecto a la capacitación, por lo que también había dicho, las críticas que había dicho recién Patricia Bullrich, con respecto a cuando ella fue a votar, que le salió otro candidato, del que ella no quería, ¿no? Y un dato no menor, lo que dijo también Anabel Fernández Agasti, respecto a esta votación, que algo había circulado también en la justicia. Bueno, seguimos con el tema voto, porque votó Nieri aquí en la provincia. Votó también Lisandro Nieri, que recordemos, precandidato también a diputado nacional, quien también busca mantener la banca. Sí, vamos a compartir lo que fue hace un ratito aquí en la provincia de Mendoza. El voto de Nieri, Lisandro Nieri, precandidato a diputado nacional de Cambia Mendoza, fue otro de los que se sumó a esta arenga, para que disminuya la apatía electoral que se vio en las PASO de Mendoza de junio pasado. Luego de emitir el sufragio, en el Colegio San Nicolás de Chacras de Coria, destacó que la votación es importantísima, porque es el momento que da la democracia para expresarse. Bueno, ahí está exactamente. Yo lo vivo muy contento, agregó, hablando de su emocionalidad con respecto a los comicios, con optimismo también dijo él que lo ve, y bueno, que ojalá sea el primer día para que a partir del 10 de diciembre tengamos un país más normal. Esta fue la reflexión que hizo Lisandro Nieri, ex ministro de Hacienda, y como decíamos, quien busca mantener la banca allí en el Congreso de la Nación como diputado nacional. Allí está entonces el voto de Lisandro Nieri. Y a esta hora, 13, 20 minutos, Rodolfo Gravina, que tiene todo el dato de los famosos, ¿no? Sí, Rodi, dale. Exactamente, vamos a hablar de algunos de los famosos que integran listas, son muchos. Uno de ellos es una de las grandes estrellas de este país, un actor enorme que tiene la Argentina. Estamos hablando de Luis Brandoni, que además ya ha tenido trayectoria política, porque, por ejemplo, ha ocupado bancas, ha sido ministro de Cultura de Alfonsín, por ejemplo. Hoy está integrando una precandidatura al Parla Sur, está acompañando la lista de Bullrich. Vamos a cambiar, vamos a Teresa Parodi, cantante extraordinaria. En este caso, Teresa Parodi está acompañando Unión por la Patria, también como precandidata al Parlamento del Mercosur. ¿Seguimos? Sí. Sí, por favor. Andasi, Federico Andasi, uno de los grandes escritores de este país. También en los últimos años ha venido analista político, ¿no? Sumamente interesante, un libro mejor que el otro, si se quiere. También como precandidato al Parla Sur por la Ciudad de Buenos Aires. Y quien se ha expresado muchas veces y ha dejado muy clara su postura es el DIPI, que en este caso está para Intendente de La Matanza y está acompañando a Milei. A Milei, sí. ¿Sí? ¿Seguimos? Vale, por favor. ¿Qué otros favoritos tenemos? Sí, Emiliano Guerra también ha marcado una postura. Creo que ha dejado más claro si es anti-algo que pro-algo, ¿no? Otra, claro, otro. Sí, la verdad que sí. Pero, ¿por qué va él? Está diputado nacional. Diputado nacional, bien. Diputado nacional. Sí. ¿Acompañado? No, a Bullrich, por supuesto. A Bullrich, sí. Sí, porque se ha manifestado claramente como una anti-calde, digamos, ¿no? Sí, lo ha hecho, sí. Lo ha dejado bastante claro. Sí. Y, por último, en esta tanda, les contamos Martiniano Molina, un exchef muy reconocido. Y él fue Intendente de Quilmes, ¿no? De Quilmes, exactamente. Exactamente, el Intendente de Quilmes, hoy integra una banca en el Congreso Nacional y quiere volver a ser Intendente en Quilmes acompañando a Horacio Rodríguez Larreta. Ah, mira. Algunos de los famosos que integran listas. Amalia Granata, por ejemplo. Están todos esperando resultados. Es que es muy larga la lista, muy larga la lista. Quien fue a votar fue Esteban Bullrich y quiero que compartamos este momento porque creo que es una de las grandes perlas que deja la jornada de hoy. Bien. Este aplauso cerrado. Acá no hay grieta. Acá no hay grieta. Todos de pie aplaudiendo a Esteban Bullrich que fue a votar para... Creo que más allá de este aplauso cerrado y que hace que nos emocionemos todos, Esteban Bullrich deja muy claro que no hay obstáculos para ir a votar. Claro. Que cuando uno quiere realmente ser parte, puede serlo y se puede. Viene dando un mensaje conciliador hace tiempo. Extraordinario. Un mensaje de unidad para todos. Sí. Que se puede construir otra Argentina, que podemos ser un gran país, dejando de lado las mezquindades y las miserias de cada uno. Que las diferencias son justas y está bueno porque no, eso justamente hace que nos podamos enriquecer de distintos sectores, pero que eso no nos vuelva enemigos, ¿no? Que cada uno pueda plantear de una manera sana, no violenta. Estamos viviendo episodios muy tristes últimamente, que justamente con el cierre de campaña, la muerte de una nena de 11 años, de un cirujano, ¿no? Ante el robo de su automóvil. Estamos con distintas cosas, distintas situaciones que se están dando. Que realmente este mensaje que siempre lleva Esteban Bullrich, que bien vos lo decías, Sergio, no es la primera vez de unidad, de poder quizás, más allá de las diferencias, también poder conciliar entre todos. Tirar todos por el mismo lado. Claro, es un solo país, somos todos argentinos. Y bueno, más allá del que le toque, que ojalá lo haga con el deseo de que todos los argentinos queremos, ¿no? En seguridad, en política, en economía y en todo lo demás. Una linda perla para cerrar hoy, ¿no? Gracias, Ro. De nada. Muy amable. Bueno, 13.25 minutos. Vamos a escuchar también y vamos a recordar lo que nos decía desde la Junta Electoral con respecto a cómo se habían desarrollado las primeras horas de los comicios. La palabra del doctor Pablo Quiroz. Esto contaba esta mañana con Julián Chabón. Todo con normalidad, todas las mesas bien constituidas. Y bueno, sin inconvenientes, también muy satisfecho con la recepción que ha tenido el elector en estas tres escuelas, que son las escuelas Mitre, también Pablo Nogués y Nuestra Señora de la Misericordia, que han aceptado muy bien el dispositivo de identificación biométrica, que la verdad que, según me comentaban los delegados tecnológicos, les lleva un minutito, un minuto y medio hacer la huella. Así que hubo algunas faltas al inicio y recuerden ustedes que nosotros designamos dos autoridades de mesa por cada mesa, el presidente y el vocal titular al que se refiere la norma. Cuando ha ocurrido esto, lo que ha sucedido es que las autoridades que estaban designadas en una mesa han ido a las otras en donde faltaban y bueno, hay un número por ahí importante de mesas constituidas con un solo presidente, con una sola autoridad, pero bueno, está funcionando regularmente. Nosotros vamos a ir monitoreándolo a lo largo de la jornada electoral para acompañar también con personal de la Secretaría Electoral porque el problema fuerte se da al momento del escrutinio en donde hay que hacer labrar las actas y demás. Casi un 80% de las escuelas cuentan con dispositivos tecnológicos para informar de manera inmediata a la Dirección Nacional Electoral. Allí la Justicia Nacional Electoral no tiene intervención, los datos les han pasado a ellos y por lo que hemos visto en Buenos Aires y nos han comentado, podría demorarse los primeros resultados, eso es lo que ha informado el doctor Marcos Schiavi, que es el titular de la DINE, especialmente por la complejidad que tiene esta elección en Provincia de Buenos Aires y en Cava. Bueno, ahí está el primer balance de cómo arrancaron estos comicios en el día de hoy. Nos vamos directamente también a repasar los distintos candidatos, en este caso pasada las 10 y media de la mañana, llegó Alfredo Cornejo a votar. Sí, ayer en el departamento Godoy Cruz estuvo con Marisol Venegas dando detalles de cómo se llevaba adelante este acto eleccionario aquí en la provincia. Si la economía se normaliza en algún momento, creo que vamos a ir a un voto electrónico con todos los controles y demás, ojalá vayamos hacia eso en el futuro. Un final de campaña complicado a nivel nacional en materia de inseguridad, con hechos lamentables. Hay mucha violencia en la Argentina, en todos lados, en algunos lados más que en otros, pero hay mucha violencia, hay que erradicarla, lamentablemente eso es un balance muy negativo, mucho, mucha violencia social, mucha violencia, ojalá se vaya, podamos resolverlo. Hay que estar muy atentos porque ese fenómeno es un fenómeno que no es fácil de erradicar, pero sí hay políticas concretas, inteligentes, de un Estado bien organizado, creo que se pueden ir bajando, Mendoza los delitos violentos los pudo bajar, pero sigue habiendo violencia también en Mendoza, así que tenemos que hacer un máximo esfuerzo. Se nota mucho en estos tiempos y hay cosas que son súper sensibles, una nenita de 11 años, un médico asesinado, todas esas cosas que han pasado en el Gran Buenos Aires tienen una repercusión nacional, esa violencia hay que erradicarla. ¿Qué le pareció la campaña después de que algunos no respetaron la veda electoral, al menos en Buenos Aires? Bueno, si no se respeta la veda electoral está pésimo, la verdad es que hoy los dirigentes tienen que ser los más obligados a dar el ejemplo de respetar las leyes. La verdad que es inevitable en el mundo las campañas sucias, en redes sociales, escondidos, la información falsa, por eso es muy importante que existan medios de comunicación independientes, es muy importante el papel de los medios de comunicación, el papel de los medios de comunicación en democracia es insustituible. ¿Se va a Buenos Aires ahora? No, no lo tengo previsto, la verdad que me encantaría estar en esa foto de unidad, todavía no lo tengo previsto, en esa foto de unidad que va a ser Juntos por el Cambio. Es muy positivo que haya un búnker único, un lugar donde recibir los resultados electorales unificados entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, es muy bueno. Así que me gustaría estar. Ojalá los argentinos cierren esa etapa, empiecen a cerrarla en agosto, ahora este 13 de agosto, hoy día, empiecen a cerrar la etapa de estos 20 años, donde se ha deteriorado la economía, se ha empobrecido el país, ojalá eso empiece a cerrarse en agosto, es obvio que esta es una mera elección, paso solo que elige candidatos, la elección importante nacional es la de octubre. ¿Qué análisis hace de los saltos que ha tenido el dólar y del Ministro de Economía diciendo aparecen los pícaros de siempre? En una economía que no funciona bien, todo el tiempo las elecciones nacionales tienen esos saltos, ahora nunca a la baja, porque después de los lunes, los lunes vuelve a subir, así que ojalá sea para bien. Y seguimos con la compañera de fórmula de Cornejo, Ebe Casado, muy crítica con el intendente del departamento de Las Heras. Así la vamos a escuchar, porque votó allí en el sur provincial y esto decía. Yo siempre tengo esperanza en los argentinos, confío en su criterio y confío en su deseo de tener un país mejor, en recuperar este país que han devastado. Entonces confío plenamente en cada uno de los argentinos, en su decisión y en su libertad para ir a votar. Yo estoy votando acá, hay otros que están de vacaciones en México, entonces creo que es importante ejercer el derecho al voto. La gente está agobiada por los problemas económicos fundamentalmente. A cada uno de nosotros nos cuesta mucho todas las semanas o todos los días ir al supermercado o ir al mercadito y no saber cuánto vamos a poder comprar. Entonces la gente está preocupada por eso, por el día a día, por llegar, porque los hijos no se le vayan, preocupada por los hijos que ya se le fueron, preocupada por la incertidumbre de no saber qué va a pasar el día de mañana. Bueno, así está, ¿no? La palabra de Ebe Casado tras emitir su voto, quien acompaña en la fórmula y son candidatos a gobernador junto, o ella vicegobernadora, ¿no? Con Alfredo Cornejo. Alfredo Cornejo, correcto. Bueno, y también su opinión con respecto al viaje del intendente actual, intendente de las heras, Daniel Orozco. Con su mujer a México. Con su mujer a México luego de haber contraído matrimonio. Sí, claro, contundente lo que dice Ebe Casado. Bueno, a esta hora, 13.33 minutos, lo que se puede saber es que el 28% del padrón votó. Bueno, un número importante que se desprende a esta hora, 8 de la mañana han pasado 5 horas y media de que comenzó este acto eleccionario en toda la República Argentina. 28% del padrón ya votado aquí en el país. Bueno, 12 grados en la temperatura actual y vamos a ir actualizando también todo lo que vaya sucediendo. Recuerden que estamos con las cuentas regresivas, todavía tienen tiempo de ir a emitir el voto porque hasta las 18 horas en punto. 4 horas 26 minutos es lo que queda para el cierre de los comicios y ya empezar a, bueno, a ver qué es lo que va arrojando. Si bien los datos oficiales se van a conocer pasada las 22, según lo que dicen muchos, y se puede estirar mucho más, bueno, hay mucha expectativa, como decíamos, y venimos diciendo desde que arrancamos, con las elecciones, ¿no? Con los resultados, mejor dicho, de estas elecciones. Veremos cómo arranca este lunes porque cada uno de los candidatos también tiene una mirada afuera, quiero decir que los mercados van a estar muy atentos. Y cada uno un plan económico distinto. Claro, los resultados y por esto va a incidir o va a impactar de una u otra forma para mañana. Claro, por un lado lo que ha estado comentando durante toda la semana, el ministro de Economía Sergio Massa y precandidato, por otro lado lo que ha dicho Bullrich aquí en la provincia cuando estuvo, lo dijo Horacio Rodríguez Larreta también, su plan económico y ya sabemos también cómo viene opinando Javier Milei en cuanto a su plan para la economía que se viene en la República Argentina. A partir de esto, mañana un día decisivo, finalmente cuando estén los números esta noche. Seguimos en la recorrida, nos vamos a nuestro móvil. Vamos. Ahora. Nuevamente, Sofía Fernández. Bueno, aquí estamos en el departamento de Godoy Cruz de Luján, nos vinimos hasta Godoy Cruz al barrio Minetti. Estamos en la escuela, miren, que se llama Petrona Guiñazú de Burgoa, así es como se llama. Estamos esperando que nos dejen ingresar porque vieron que les decía esta mañana que había esta dificultad, que a gendarmería les habían dado esta información, que no se podía hacer entrevistas dentro de los establecimientos. Bueno, ya es el tercer gendarme que nos dice lo mismo. La verdad que hemos tenido esa dificultad, ha sido como la perlita de estas elecciones. Ah, no te han dejado entrar. Porque en lo que va de nuestra experiencia de cobertura, no es que no te dejen entrar, no te dejen hacer entrevistas, pero la verdad es que hemos tenido esa comunicación, ya es la tercera vez que nos pasa, ha sido como la perlita que nos ha tocado esta ocasión. Por eso le vamos a consultar aquí a la señora que está fuera. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Estamos en vivo para Canal 7, bueno, ¿ya ha emitido su voto? Sí, ya lo emití. ¿Cómo fue el sistema? ¿Le gustó este sistema? Que es el de... El de siempre. ¿De siempre o el anterior que teníamos? Claro, es el de siempre, de toda la vida. ¿Pero cuál prefiere? ¿De boleta única o este? Lo que pasa es que con lo de la boleta única era como que no estamos acostumbrados a votar, pero era más práctico. Mirá. Era muy, muy práctico. Mucho más rápido. Claro, mucho más rápido. Y con este sistema tenemos que estar cortando boletas y, bueno, lleva un poco más de tiempo, pero también la cuestión es venir a hacerlo. Cuanto a las expectativas, bueno, de un día como hoy, que es importante para la democracia. Sí, lo importante es eso, sentirnos en libertad y poder venir a ejercer nuestro voto, que es nuestro derecho. Muy bien. Un domingo distinto, pero en familia. Sí, es verdad. Sí, yo con mi hija, sí, sí, siempre acompañada. Gracias a Dios. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Que tengan un buen día. Bueno, ahí estábamos escuchando. Vieron que muchos coinciden en que el sistema este demora mucho más, ¿sí? Obviamente porque algunos quieren cortar boletas, está también que hay que meterlo en el sobre y es mucho más grande. A veces trae dificultad y se demoran unos minutitos porque hemos visto que hay varias, las filas están un poco largas. Ahí nos va a permitir, muchas gracias el gendarme, ahí nos ha permitido entrar al establecimiento para ver cómo se está desarrollando todo en este colegio que estamos ingresando en este momento. Bueno, no hay tanta gente. Vamos a ver. Vieron que depende de cada establecimiento, ¿no? Se acerca de la hora del almuerzo. Claro, claro. Es la hora de la comida. Claro, exacto. Claro. Ya es hora de almorzar, ¿no? Buen día, ¿cómo están? Estamos en vivo para Canal 7. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo se han desarrollado los comicios en lo que va de esta jornada? Bien, la verdad, bastante bien, bastante rápido. La vemos abrigada hasta el año. Sí, hace frío ahora. Claro, porque están en una galería, así que están... Ajá. ¿Muchas gente venía? Sí, más o menos el 50%. ¿Cuánto? 50%. ¿El 50%? Ajá, sí. Buen número. ¿Le tocó ser también Presidenta de Mesa en las pasos anteriores? Sí, en las pasos anteriores, sí. ¿Y también hubo así la concurrencia de que no ve más personas ahora? Y ahora, capaz que han venido más personas. Muy bien. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, ahí un buen dato, ¿no? Ya el 50% al menos de esta mesa ha venido a votar. Es un montón y también lo decíamos en Carrodilla y en Chacras, la cantidad de personas que ya habían votado, al menos en esas mesas. Vamos a consultar por este lado también para ver cómo se están llevando adelante. Buen día. Buen día. ¿Cómo va? Todo bien. ¿Cómo se ha desarrollado todo? Todo bien. ¿No había faltante de boleto? No, muchos electores. ¿Sí? ¿Mucha concurrencia? Sí. Bueno, es importante. ¿Ya cuántos tienen más o menos en porcentaje? Un 30%. Ah, bueno. 50 en uno, 30 en el otro. Que ya iba... Claro. Importante la cantidad de gente. Bueno, eso es un buen dato, que no hay faltante de boletas. Vieron que en algunas ocasiones, al menos lo que nos ha tocado a nosotros, algunos decían que había faltante de boletas, pero no ha habido mayor complicaciones, al menos en las escuelas donde nosotros hemos estado. ¿Cómo se ha preguntado a las dos? ¿Cómo se ha preguntado a las dos? ¿Cómo se han ido? Pero mirá el señor de manga corta. No, mirá. Ay. Sí. Sí, algunos están de mangas cortas. Valiente acá, mirá. A ver, lo vamos a... Bueno, porque está el solcito. Sofí, volvemos con vos en un ratito, porque está hablando... Muy bien, bueno, ahí está poniéndonos al tanto. Pero nos vamos, estamos que ir a Buenos Aires, Sofí, en un ratito tomamos contacto con vos, porque está hablando Javier Milei. Lo escuchamos. Esto significa, ¿saben qué, compañero? El hastío que tiene la gente de estar esperando tanto tiempo para poder votar. Entonces... Entonces... Está caminando a la par de Milei de un lado, Gerardo Morales del otro. Estamos con lo que ha pasado durante gran parte del día, en esta media jornada. Del otro lado de la pantalla, el voto de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Así estamos trabajando en toda la República Argentina con el 7. Vos sabés que hoy hubo una fotito, que ahora volvemos, en un rato vamos a estar siguiendo lo que está pasando allí en Buenos Aires. Muy sugerente que hizo Javier Milei con su hermana. Dice, acá desayunando con la jefa. Viste todo lo que se ha... Claro, le manejaba gran parte de la campaña. Claro, una figura más que importante en la campaña de Javier Milei. Y todo lo que también siempre se decida de cómo funcionaban ambos, ¿no? Frente a esta nueva propuesta que están haciendo al país. Nos vamos a Buenos Aires nuevamente. Allí está nuestro otro enviado especial. ¿Está Nacho? Dale, vamos. La información en vivo. Otra de las voces autorizadas para hablar de política es Nacho Rodríguez. En un ratito, antes estuvo allí en Casa Rosada, dando detalles de lo que puede llegar a pasar a partir de mañana. El lunes financiero, el lunes político que se viene aquí en la provincia. Bueno, Marcelo López Macías, colega también desde Buenos Aires, está para dialogar con nosotros. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Sergio Suárez y Cicela Campos te saludan. Un gusto saludarte. Muy bien. ¿Cómo va esta jornada? ¿Cómo estás viendo todo el panorama y ya con los distintos referentes habiendo votado y hablado también? Bueno, en un ratito regresamos para recuperar el sonido, para seguir hablando de Tu Voto 2023, lo que está pasando en toda la República Argentina. Bueno, vamos directamente entonces, 13.42 minutos, a seguir repasando, seguir la recorrida, esta recorrida que va dejando muchos datos y que va dejando también la palabra, lo que veníamos analizando entre todos. ¿Qué es lo que dice cada referente de acuerdo a lo que ha visto de estos comicios en cuanto a la vida electoral, en cuanto al panorama, las expectativas y los posibles resultados de este día? Un resultado largo. Sí. 21, 21, 30, 22, los primeros números, hay algo que están coincidiendo todos, quieren tener el 20%, por lo menos, del padrón electoral de la República Argentina, de cada una de las provincias ya, con números finales, para que no vayan apareciendo los números, primero una provincia, después la otra, y que eso vaya marcando tendencia. Por eso, 21, 21, 30, 22, los primeros números de una elección larga, por lo menos, con este dato importante, este número, 28% del padrón electoral ya ha votado. Estamos en toda la provincia, estamos con Nacho Rodríguez allí en Capital Federal, también está en la zona de Congreso, Marcela Navarro, vamos a tener un ratito los móviles, en toda la provincia también, con el resultado final. Y, por supuesto, 17, 30, arrancamos ya, también, en todos los búnkers de cada uno de los partidos políticos aquí en la provincia de Mendoza, con el testimonio de quiénes son los precandidatos y candidatos. Así que la información está, por supuesto, en la pantalla del 7. Bueno, y aquí nos vamos, nuevamente, tomamos con otro de nuestros móviles contacto. Marisol Venegas, ahora sí te escuchamos nuevamente, ¿cómo vamos a esta hora? ¿Cómo están? Estoy en la escuela Pablo Nogués, porque en esta, en la escuela Bartolomé Mitre, y también en el colegio Misericordia, se lleva adelante esta prueba piloto de votación por huella dactilar. Prueba piloto que se realiza en 12 provincias, Mendoza es una, en tres colegios se está implementando, y hay dos argumentos. Uno es fortalecer el procedimiento de identificación de la persona que llega a votar. Y el otro argumento es agilizar el proceso. El segundo se los debo, no es muy ágil cuando se aplica, porque surgen una serie de inconvenientes, al menos aquí en la práctica y en esta prueba piloto algunos inconvenientes han surgido. Pero vamos a hablar ya con Javier Boche para que nos muestre el aparato y nos explique cómo funciona esto. ¿Qué tal, Javier? Hola, Javier. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona que llega a votar y cómo implementan esto? La autoridad de mesa, al principio, no es obligatorio el uso, tanto para la autoridad de mesa como para el ciudadano. Y lo que tiene que hacer la autoridad de mesa es colocar su DNI y le va a invitar a que coloque el dígito pulgar derecho. Y ahí lo va a identificar. Ok, o sea, yo doy mi DNI como electora, la autoridad de mesa lo carga, después pongo el dedo y salen todos mis datos. Tus datos, ajá, sí. Y va a verificar que tu huella coincide con la que está registrada. Bien. ¿Surgen algunos inconvenientes? ¿Han surgido a lo largo de la mañana? Sí, a veces la huella no la toma, tienen tres intentos y bueno, eso es lo que falla. Claro, sobre todo en las personas adultas, me decías, cuando no tienen la huella dactilar tan clara, esto falla. Sí, la tienen gastada y cuesta que lo tome el aparato. Yo decía que esto de agilizar el proceso no ha funcionado en esta ocasión porque justamente se han producido demoras y porque a la gente le ha costado, digamos, comprender cómo poner el dedo y demás. Sí, pero ha tenido bastante aceptación de la gente, sobre todo de la gente mayor, que pensamos que no y sí, se ha aceptado a poner su dígito pulgar derecho. Hubo dos autoridades de mesas que se negaron a implementar el sistema. Sí, sí, porque no es obligatorio, entonces decidieron negarse, ya que es un trabajo más y un extra que tienen que realizar. Bien. ¿Tienen novedades respecto de eso y lo van a repetir, como se ha dicho, en las elecciones de octubre? Sí, sí, lo van a implementar también en octubre, pero también va a ser piloto. Yo decía recién que queda un poco en deuda esto de agilizar el proceso. ¿Cuál sería el objetivo final, entonces, de ocupar un sistema así, si no se ve muy aceitado? Y la idea es recabar datos para la Cámara Electoral, que los tenga actualizados lo más posible. O sea que cumplir con el primer objetivo, fortalecer la identificación o el proceso de identificación de las personas. ¿Iría más por ahí la cuestión? Exacto. Viene por ese lado. Bien. Vamos a ver si alguien quiere, acepta, implementar el voto o la identificación por huella dactilar. A ver, ¿usted estaría de acuerdo, señora, con poner su huella dactilar para que la identifiquen? Es un adelanto, así que sí, cómo no. Bueno, inmediatamente las autoridades de mesa la hagan pasar y ella dé su DNI y carguen el número acá. Vamos a ver cómo pone la huella y si salen todos sus datos. Perfecto, cómo no. Primero voto, entonces. Ahora, cuando la atiendan, vamos a ver cómo funciona este sistema. Vean ustedes que es un aparato muy sencillo, parece un postnet. Sí. Es muy, muy sencillo. De hecho, hay muchos controles policiales. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con corroborado. Con este tema. Exactamente. Claro. Exactamente. Fíjense que acá está, le vamos a entregar a las autoridades de mesa el aparato para que puedan implementarlo con la señora y veamos en vivo cómo funciona aquí el sistema. En esta prueba piloto que se está desarrollando, en este caso nosotros en el colegio Pablo Nogués, pero también se está haciendo, lo decía, en la escuela Misericordia y también en la Bartolomé Mitre. Ahí la autoridad de mesa carga el DNI de la señora, el número de DNI y ella va a proceder a colocar su dedo. Ah, yo pensé que directamente con la huella ya directamente le salía el DNI y todos los datos de la mujer. Ahí va. A ver, ahí va, vamos, en vivo. No, no, lo tiene que cargar la autoridad de mesa. Ahí. Ya está la huella. Ahí dice, perfecto, coincide. Se salió. O sea, no aparecieron los datos en la pantallita, pero apareció la tilde verde que significa que fue exitosa la identificación de esta señora que dio su número de documento, puso el dedo y hubo coincidencia. Así es que por más que no hayamos leído ahí el nombre y todo lo que puede aparecer en la pantallita del aparato, está ok. Es ella, efectivamente no nos ha engañado. El documento y la persona son las mismas. Y el barbijo me gusta también. Escuché que no querían hacerlo otras personas. Pienso que es algo que agiliza la votación, así que lo deberían hacer. Es una opinión personal. Bueno, y así por el lado del avance, ¿no? Exacto, por el avance. Tal vez en otras votaciones sea más ágil. Otro tipo de tecnología. Primero hay que probarlo. Primero hay que probarlo. Muy bien, gracias. Bueno, ahí estaba Noella dando su opinión respecto de que no coincide con aquellos que se niegan a la implementación del sistema, porque ella dice es un avance y para ponerlo en práctica hay que probarlo justamente, hacer lo que están haciendo hoy aquí. Bueno, va a pasar la señora. Sí, la dejamos votar. La interrumpimos el paso. La dejamos votar. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Le van preguntando a los electores si quieren o acceden a la identificación por huella dactilar. Si acceden, bueno, inmediatamente las autoridades hacen todo el procedimiento que ustedes recién veían. Pero cuando se junta mucha gente directamente no dan la opción para no ralentizar la cuestión y para que no haya más demoras, porque como recién les estaba contando, en esta prueba han surgido inconvenientes. Personas a las que les cuesta poner el dedo correctamente o que no tienen muy clara su huella dactilar, entonces falla, tienen que intentar varias veces. Entonces, para no generar más demoras de las que hay, es que a veces no dan la opción. Pero en general, si pueden, están ofreciéndoselo a todos aquellos que deseen probar. Muy bien, Marisol. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, ya en 2 menos 10, 14 o 13, 50 minutos, lo vamos a decir así más fácil, para ir cerrando con esta primera parte de transmisión de los comicios, pero llevando minuto a minuto lo que va sucediendo. Y una de las personas, uno de los referentes también más esperados a la hora de ir a votar y de hablar, fue y es Javier Milei. El candidato, lo escuchamos. Ahí está. Bueno, lo estamos viendo. Con su peinado característico, como siempre decimos, a la orden de la imagen que él siempre ha mostrado en esta visita que hizo por aquí por Mendoza, en distintas provincias, en la gym en Buenos Aires, y a la espera con, ustedes lo están viendo, una cantidad de gente fotografiándolo, no solamente prensa, sino también seguidores, ¿no? Que lo esperaron allí para acompañarlo en este voto de una de las personas de la cual también se genera mucha expectativa, saber cuáles van a ser los resultados o cuál es el porcentaje que lo va a acompañar en esta elección. Pasó cuando estuvo aquí hace aproximadamente dos sábados. Claro. El fin de semana, que estuvo aquí Milei con su gente, recorriendo parte de la provincia, y habrá que ver su plan económico y la cantidad de votos que puede conseguir a partir de hoy y cómo queda parado allí, en el medio de la reta Bullrich, y cómo queda también en base al ministro de Economía y precandidato Sergio Massa. Exactamente. Bueno, y volviendo aquí a la provincia de Mendoza, lo que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Qué va a pasar posterior, o mañana lunes, la semana, o los días posteriores a esta elección y a los resultados que se van a dar? La palabra del gobernador de esta provincia. Bueno, hoy día los escenarios pueden ser distintos. Depende de quién gane, de cómo se gane, de quién pierde y cómo pierde. Mañana es un día importante para la Argentina, la influencia que puede tener en los mercados. Seguramente esto está siendo observado por muchísimos organismos también internacionales. Así que nosotros esperamos que los argentinos den un apoyo contundente a lo que tiene que ser el cambio, que es lo que nosotros propiciamos, de manera tal de llevar tranquilidad a los mercados, de que haya previsibilidad, de que se sepa que a futuro en la Argentina va a haber seguridad jurídica, seguridad institucional y cambio en el rumbo de la economía que tan mal y tanto nos duele a todos los argentinos. ¿Hay algún tema de seguridad con lo que ha ocurrido en este último tiempo? Yo creo que va a influir en el voto. Creo que los hechos que han ocurrido producen muchísima indignación en la gente, muchísima frustración, muchísima desolación, muchísima impotencia. Y bueno, nosotros tenemos que salir de ese estado en la Argentina para progresar, para que haya casualmente más seguridad, mayor empleo, que la gente viva mejor. Y bueno, la herramienta que se tiene es votar e ir a votar. Recién me preguntaban por la baja concurrencia. No tengo en este momento cuál es el porcentaje en el país, es muy difícil saberlo. Pero bueno, que la gente vote porque es la herramienta que tiene para expresarse, no hay otra. Bueno, muy bien, del gobernador de la provincia a la vicepresidenta de la nación. Claro, exactamente. Imágenes desde el sur allí esperando, aguardando el voto de Cristina Fernández de Kirchner para que también se pueda tener quizás la posibilidad de hablar con ella y cómo está en este día de elecciones, con las expectativas que espera, que tiene en lo personal con respecto a los resultados. Así que en instantes nada más, allí imágenes desde Río Gallegos, donde va a votar en esta escuela. Allí vemos todo preparado, esperándola para que haga su voto correspondiente. Máximo Kirchner votó en Tolosa y Cristina Fernández lo hace allí en Río Gallegos. Estamos en vivo en el lugar. El diputado va a estar en el búnker de Unión por la Patria, en tanto que la vicepresidenta de todos los argentinos volverá a última hora a la ciudad de Buenos Aires. El voto de Cristina en un ratito también allí en la Patagonia Argentina. Bueno, vimos el repaso. Mientras esperamos, porque dicen que en cualquier momento está llegando Cristina Fernández allí a votar, recordemos todos los candidatos que ya han ido pasando, dejando su reflexión, dejando también qué es lo que se espera, ¿no? Desde los distintos frentes para seguir trabajando en cuanto a los resultados. Esto es lo que decía Anabel Fernández Agasti, por ejemplo, hace un instante, es nada más de que hay que escuchar hoy el electorado se va a pronunciar, ¿no? Hoy va, exactamente, hoy el ciudadano argentino va a hablar. ¿Qué es lo que va a decir? Bueno, y posterior a esto seguir trabajando y encolumnándonos en lo que, bueno, ya se perfila para octubre. Nos vamos nuevamente a Buenos Aires con toda la información en vivo. Nacho Rodríguez, que escuchamos, Nacho, ya sobre el final. Buenas tardes, chicos, de vuelta en uno de los centros del poder, ¿no? A mi espalda, el Congreso de la Nación, que hoy está muy tranquilo, por supuesto, prácticamente no hay actividad, pero también aquí se empieza a definir una parte de la Argentina, la otra parte, la parte que tiene que ver con los legisladores, diputados, senadores. Recordemos que ocho provincias del país, entre ellas nuestras vecinas, La Rioja, San Juan, San Luis, van a elegir senadores nacionales también, además de los 128 diputados nacionales que estamos eligiendo este domingo, digamos, estamos eligiendo a los candidatos que representarán a sus agrupaciones en el mes de octubre. Pero lo cierto es que el Congreso que viene es un Congreso que muy seguramente tiene poco que ver con el Congreso que tenemos hoy, ¿no? Con el Senado dirigido por Cristina Fernández, con mucha fuerza, con mucha contundencia el liderazgo de Cristina Fernández, y con una Cámara de Diputados hoy también dirigida por una mujer, por Cecilia Moró, y seguramente empezarán a ver algunos cambios a partir de diciembre en lo que será la conformación del Senado de la Nación y de la Cámara de Diputados de la Nación que están aquí a mis espaldas. Claro, fundamental esta información, ¿no? Sobre todo para los distintos frentes, algunos movimientos o agrupaciones que, bueno, quieren empezar también a dejar una voz en este lugar tan importante como vos lo remarcabas, Nacho, y cómo también empieza a quedar conformado el semapa político dentro del Congreso de la Nación, nada más ni nada menos, ¿no? Sabemos lo que es a la hora de votar las leyes, exactamente, del quórum, de lo que se necesita para llevar adelante distintos proyectos que allí mismo se vayan a proponer. Tal cual. Repasemos los números. La Cámara de Diputados de la Nación tiene 257 diputados, de los cuales 10 son de la provincia de Mendoza. Nosotros ahora elegimos la mitad de la Cámara de Diputados, o sea que se renovarán 5 bancas en la provincia de Mendoza y que son, bueno, la representación que tendrán a partir de diciembre. Las cosas, las incógnitas que están para develarse es si las agrupaciones que salgan terceras o cuartas en esta elección podrán mantener ese ritmo al mes de octubre como para meter escaños, como para meter diputados. Es otra de las cosas que develará este domingo que estamos transitando en la Argentina. Muy bien. Gracias, Nacho. Bueno, ahí está entonces... Gracias, chicos. Buenas tardes para todos. Gracias. Nos encontramos más tarde. Vamos a estar en un ratito, dale, con toda la información de Nacho Rodríguez, Marcela Navarro, en la recorrida por Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, con todos los detalles que tenés que saber ya a partir de las 17.30 con una gran transmisión de todo el equipo del 7, junto a Radio Univill y Diario 1 de Mendoza, en todos los departamentos, en todos los rincones, en todos los lugares. Cuatro horas, apenas un minuto nada más en lo que resta para ir ya hacia el cierre de los comicios, para ir también viendo desde los distintos partidos o distintos referentes cómo va perfilando la elección, la voz, el voto del ciudadano argentino en cuanto a estos pasos que son sumamente importantes, si bien no son definitivas, porque justamente lo que hace es, bueno, dejar en definitivo los candidatos que para las generales, para octubre, el 22 de octubre, bueno, se vaya a definir el futuro de la República Argentina. Repasamos nuestras cámaras, estamos en vivo en toda la provincia para mostrarte las leñas, las cuevas, el parque cívico, centro cívico y, por supuesto, esta hermosa imagen de la precordillera Mendozina con parte de la ciudad. Bueno, y a esta hora, 13.59 minutos y estas postales bonitas que vamos teniendo en esta jornada electoral, repasando y haciendo como un balance general, comicios que se han abierto y que empezaron con bastante normalidad, ya un gran porcentaje, 28% por lo pronto del padrón, falta actualizarlo, ya ha ido a votar, algunas escuelas más, otras menos, pero todo con normalidad, que es lo que uno siempre espera en estas jornadas tan importantes. Gracias por tu compañía, esto no termina aquí, tomamos un pequeño recreo y seguimos 17.30 con una gran transmisión de 7 equipos periodísticos también a lo largo y a lo ancho de la provincia y, por supuesto, también en el resto del país. Muchísimas gracias por dejarnos acompañarlos en esta primera instancia de las elecciones. Quien no ha ido a votar, bueno, qué mejor oportunidad para poder hacerlo ahora y también poner nuestra voz allí en el voto. Hasta mañana, hasta nosotros, ya nos despedimos hasta mañana, usted sigue en la tarde. A la tarde nos vemos. Muy bien. Chao, chao. Chao, que estén bonitos. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.